3, 2, 1 En vivo estamos al aire ¡Una por la pasaledra! ¡Eeeeh! ¡Juntos! ¡Esto sabe controlar! ¡Aquí venimos a todos ustedes! ¡Aquí venimos! ¡Los saludos como siempre a su amigo Mario Hernando Saburga! Ven, 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 ven ¡El programa que no sirve para ver! ¡Esto se llama Desde el Lanzador! ¡Los saludos como siempre a su amigo Mario Hernando Saburga! ¡Esto se llama Desde el Lanzador! Aquí comenzamos Desde el asador Con Leonardo Saavedra Mugrero del programa Ea perros Señora, señora Su hijo está viendo porno Ea Aquí comienza este cochinero de programa Que no sirve para nada Mis amigos estamos en vivo y en directo Esta noche ya estamos en vivo El aplauso fuerte, hombre, ¿cómo están? Amigos, estamos esta noche Noche de miércoles Ya saben que últimamente como que los últimos programas Me vale madre y lo empiezo a las 7, a las 6 y media A las 8 y media, a las 8, pero bueno Amigos, aquí están con nosotros Los primos de La Loma, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo les ha ido? Saludos, Manolio Gracias por venir el día de hoy Ahora sí parecen los primos de La Loma De Juan Aldama Zacatecas Y Miguel Auso Zacatecas Y acá tenemos a Alcabachillo ¿De dónde? De Durango De Durango De Zacatecas Amigos, aquí los tenemos en vivo y en directo Tenemos muchos amigos de invitados El día de hoy Estamos desde La Sirenita Ahorita vamos a dar exactamente Donde está la dirección Es 31 31.13 De la South West En Oklahoma City Y estos son Los primos de La Loma Y un día 28 de enero Y como me viene esa fecha A un lamberito quintero Lo hace en la carreta Que va con rumbo al zarago Y no más a dar una vuelta Y salieron en el escarrizal Y yo al tomando cerveza Su compañero le dijo Y no se vio una camioneta Que va con rumbo al zarago Y no más a dar una vuelta Y ahí cerquita del zarago Fueron 12 R15 Ahí encontraron al muerito Enemigo del amperito Quisiera que fuera fuego Pero señor Ese es cierto Que va con rumbo al zarago Como me gustan Los ojos de esa morena Y no me a esconderlo Se me reducir el alma Por el huevo Por las calles De Chihuahua Dice Para pasearnos Y darnos voz Con los ojos Dice Que no te acuerdas De aquellas felices Noches Y que me estrechas En tu delicioso abrazo Mejor prefiero Que me dieran de palazo Y al tener semerite Al lado De otro querer Así nomás Y somos los primos De la loma Que no más viejo Que perdón Que perdón Que perdón Oye pues Estamos bien contentos De estar acá nuevamente El día de hoy Yo voy a estar en otra parte Pero al último Pues me salió Encontraje de Salamero Ahora Y dije Pues para qué Tengo a mis amigas De La Sirenita Y me vengo para acá Donde Casualmente les quiero Explicar una cosa En La Sirenita Que es Y Food Mexican Restaurant Esto es un restaurante Pequeño Pero muy Muy Ahora sí Muy homeo Como se puede decir Muy casero La comida por acá Que se hace ahorita Aquí tenemos a la propietaria Pero sobre todo Algo Ellos a partir de esta semana Están abriendo De jueves a domingo Solamente cuatro días Van a estar abiertos Y bueno Van a tomarse el lunes Martes, miércoles Lo que son Para comprar cosas Para poderlos atender Ya a partir del día jueves Y aquí está ya la dueña Ahorita la vamos a pasar por acá Para que la conozcan Y para que nos explique Por qué está abriendo De jueves a domingo Y la verdad Son cuatro días espectaculares Para que usted pueda venir A comer comida 100% mexicana Ricos mariscos Y comida auténtica ¿Cómo se siente muchachos? ¿Cómo nos ha ido? Aquí andamos bien Nos ha ido muy bien Gracias a Dios Es que ya fue un lanzador Cuando va un lanzador A toda la gente les va bien Ya fuimos dos veces Gracias a Dios Que nos dio la chanta Tú sabes que como quiera Como quiera Siempre Ni modo que les pida algo Manuelio Que les diga ahorita No, quítales cuando tengan Le vas a quitar cuando no tienen No, no va a dejar sin nada No, está cabrón Pero siempre de muy buena manera Manuelio Gracias a la gente ¿Dónde crees que nos estén mirando ahorita? ¿Nos están mirando Allá en tu tierra? Sí, no Y luego pues Ha habido que nos escuchan Desde Madrid, ¿no? Sí, en Madrid Es que tengo un patrón No sé cuánta gente Me ve allá en Madrid Pero pues este Pero son mexicanos Son paisanos mexicanos Que nos miran Entonces no crees que son No, al amor sí Pues un español por ahí Que le guste la música Pero bueno Nos vinimos a La Sirenita Que le agradezco mucho Porque siempre me siento Como en casa Sobre todo aquí Ahorita mientras esté Porque ya cuenta Se sale uno De los pinches trabajos Y ya después le echa madres Y la chingada Sí, ya no me dicen Nah, ¿qué te crees? Estoy de La Sirenita Estaba transmitiendo Iba a transmitir a otro lugar Pero al último Pues hubo una No sé qué hubo ahí Total que me vale madre Y dije Me voy a La Sirenita Qué chingados Y de voladas Hizo la machaca Pero hoy miércoles Está cerrado Para que sepan La gente Está abierto nada más De jueves, viernes, sábado Y domingo Por si de repente Pasan un lunes Y dicen Ah, chingado, ¿qué pasó? Pasan un martes Y dicen Ah, chingado, ¿qué pasó? Y el miércoles Ah, chingado, ¿qué pasó? Pues nada, porque está cerrado Así que bueno Pueden checar su página Está en Facebook Y de verdad que Por ahí nos sentimos Muy contentos De estar aquí En La Sirenita Está ubicado en 31.13 De la sur-westra En Oklahoma City Y si ahorita usted pasa Aquí por la westra Y ve mucho a Arruende Si somos nosotros Los que estamos aquí Así que bueno Muchísimas gracias A toda la raza Hoy tengo patrocinadores nuevos Gracias a la gente Que nos patrocina Y son los que nos traen Que nos traen Para acá, para arriba, para abajo Y bueno, pues Ellos son Vázquez A ver, tú, Manuelito Tú que le sabes Un poquito más el inglés Mira, tenemos aquí a Vázquez Mira, aquí tiene su página De internet Que es Vázquez ¿Qué dice? Projects ¿Qué más? Ándale Así para que Mira, aquí estamos viendo Todo lo que es a la website Es un vato Que yo sé que a lo mejor No le va a llevar clientes A la web Él quiere verse en el asador Saludos para mi amigo Vázquez Que es el que nos está Este, el día de hoy También patrocinando Y también tengo un restaurante Que me encontré el día de hoy Y que bueno Y aquí estamos viendo Lo que es Todos los proyectos Que ellos hacen Lo que es en Vázquez Home Projects Y bueno Esta es la página De internet De Vázquez Y bueno Ahorita vamos a regresar A la transmisión consecutiva Que tenemos desde la asador Para todos ustedes A todos los amigos Estamos de la Sirenita 31.13 De la Sur Western Aquí en Oklahoma City Y nos vinimos el día de hoy De verdad con los amigos Y aquí tenemos a los primos De la Loma Y como les ha ido muchachos Entonces todos muy bien Pues gracias a Dios Todo bien Que bueno Pues ya saben como son las cosas De repente Tienes ganas de ir a cantar a tu tierra A huevo no Si puedes ir para allá va Si yo si Aquí al otro lado Y en el gringo Ni modo que no pase No pues este vato Si Entonces Justamente el no Él no puede ir Ah no Ah pero allá te encuentras Un vato allá Que Me lo escondo De aquí para allá De allá para acá Préstale unos papeles De aquí Le conseguimos una bolita Si una bolita Adentro No pero puedes hacer un set allá Como quiera Armando Tiene otro vato También Adentro Muy bien Primero de los Va a estar por allá En Zacatecas Amigos Pues vamos a continuar Hoy ya también tenemos Tenemos los primos En la Loma También tenemos A unos grupos De jóvenes Que se unieron Que son gente de Venezuela Que de que parte son De Juárez De Honduras Y bueno traen un proyecto Que se llama No iba a decir El vagón chicano No 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 Es el ¿Cómo se llama tú chico? El qué? El convoy latino Y por qué ando pensando En un vagón chicano Te digo Te me van las cabras Oye No vamos a tener Por acá No ahorita Espérate güey Espérate Chico Vamos a seguir con música Aquí están con nosotros Los primos de la Loma En vivo Desde la Sor Y dice El ayudante Y un tiempo Fui Más beso Y desde mi niño Me enseñé a sembrar Pero todo es la tristeza Y la pobreza No es que cambiara Y un tiempo Fui campesino Y desde mi niño Me enseñé a sembrar Así es Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Y muchos no ven trabajando Allá por Morano Y por Santa Texas Y por muchos otros lugares Allá por los hogares También a fría Y somos los primos De la Loma Y esa cárcel de dorado Hacía algunos años Fue sorpresionero Pero no podía Voltarme Tuve que jugar Y te descompañero Y me gusta Y me gusta Tener amigos Que sean de cerdos Y que ven sean fieles Y que salgas a tu Compadre Román Pero no podía Voltarme Tuve que jugar Con mis compañeros Y cantando Ya me despido Del rancho Querido Que me dio a nacer Y ese rancho De la palma Tengo tan salgada Y no puedo A ver Ay no más ¿Qué pasó? No voy a ver Un saludo Para todas las Jotas De Oklahoma Especialmente A las del sur Y que me hacen Verde la calma El lomo De un caballo Y las zancas De una dama El lomo De un caballo Va a bailar Mi ranchera Aunque me sienta Muy gallo Me pierdo En unas caderas A Juaco Nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Estás transmitiendo En vez de compartirla ¿Compartiste? Dice Que cuando me muera Quisiera Que cuando me muera Que vuelva De una montura Y que los era una dama Y así ya después De un boleto Si el cielo Mi alma reclama Está entre mi dolbición Y cuáles los compadre Los lomos ¿Vale? Sí, sí, ¿por qué? Ah, las danle Ah, y los De los lomos De un buen caballo Y las zancas De una dama Y no más Jalpe, compadre Cabrón Al lomo De un caballo Bafadera Me ranchera Y aunque me sienta Muy gallo Dice Me pierdo En unas caderas Y a un cuaco Nunca le falló Y a una dama Lo que quiera Que cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Borraran Dice El bus Te dio una montura Y que los era una dama Y así ya después De un boleto Si el cielo Mi alma reclama Y hasta el tren De esos vientos ¿Vales vos, compadre León? ¿Vale otro? Así mero Y el lomo De un caballo Y las zancas De una dama Que bonito Un saludo para todas las Jotas de Oklahoma Especialmente a las del sur Llamero Llamero es viernes Chicas Llamero es viernes Chicas Y bueno Saludos para Le mandamos saludos a Bernie Y termina al chico vago Oye Que bonito Manuel Ojalá y que nunca nadie te huele Y te diga Pero Si siempre Siempre me he caracterizado Por decir la neta Hoy siempre tienes una voz Muy especial Muy rara En el regional Y te propondría Que grabaras pronto Aunque fuera un demo Grabar tus canciones Porque de verdad Que traes con todo Ahorita estamos escuchando canciones También incluso en inglés Eres quizá el único Que he escuchado Cantar bachata Sí, sí Ahorita esa no la vamos a chingar Sí, a huevo Esa no la vamos a chingar Oye Está Cipillín también Traemos Cipillín Cipillín también Hay Cipillín En la serie Cipillín Me encontré una guitarra Y en la serie ¿Cómo ves? La guitarra Bum, bum Me la corría Ay, no más Ay, no más Oye, bueno, ven Hay cuenta que estoy platicando Con Cipillín ¿Tú hablas poco español, ah, güey? No ¿O sí hablas bastante? Nomás me miro, güero Nomás te miro, güero ¿De Durango? Sí Ok, ¿y a quién más se invitas? Cipillín, ¿a quién más? ¿A mí? Cuando puedo ¿A mí? A ver, ¿a mí? ¿Tú me puedes invitar a mí? No, no creo No, no creo No No, sabe que se le arranca El picho, güero, cabrón Antes podía ser el caballo Antes podía ser el caballo No, pues muy bien, mi querido Bueno, pues nos están mirando por allá Saludos para Jennifer Hernández Hola muchachos Te mando saludos Jennifer, ¿dónde es Jennifer? Jennifer Hernández Saludos para ella También para Un saludo a Sus Es que ya tiene negocio Por favor, que tú lo digas Esa es Jennifer Hernández La de las dos carnal No, la de las dos carnal Ya te dije Las carnalas Déjame anunciarlo yo a ellas Para que me deban 100 bolas Porque yo Yo te doy 100 bolas De las carnalas bar, ¿verdad? Decís que, bueno Saludos para Jennifer Y para toda la gente Que los mira Y bueno, saludos también para Vázquez Vázquez Que es el propietario De esta compañía Que ahorita estábamos Viendo lo que es Todo lo que es De su página web Es uno de los patrocinadores Que tengo el día de hoy Es que a mí me patrocina Puro perrón Igual como Como la sirenita Que el día de hoy Estamos por acá En la sirenita Y pues nomás para que Ahora sí Para que vean De qué lado Rosa la trusa Oye, también saludos Tenemos un patrocinador También que Que el día de hoy Lo tengo por acá Y ahorita se los voy a presentar Nuevamente Un día los voy a invitar También a que vayan a comer por ahí Igual voy a invitar a Dixie También propietaria de aquí De la sirenita Saludos a la gente Del sabor de la baja También saludos Que son tacos y mariscos Yo aquí anuncio Toda, Dixie ¿Sí o no? O te agüitas No Pues porque A todos los sale el sol Y bueno pues Eso está en el norte de la ciudad Está en la Norwez 10 Que hace esquina Con la mail Y saludos Para decir Es que te miró Diferente el día de hoy Dice Neta ¿No te mirabas así Desde cuándo ¿Sabes desde cuándo? Desde que vinieron Los huracanes del norte Que andabas ahí Y después ya Como que cambiaste Es que cuando se casa La gente Cambia Pero Se quedan solteras No sé qué pasa En la vida Se quedan solteras Y te digo Y la gente Se ponen solteras Y no sé qué les pasa ¿A qué se deberá Manuel eso? ¿A qué se deberá eso? Pues no sé ¿Será que tienen Este Menos problemas Con el tóxico? Tienen este No sé ¿Tú tienen morra ahorita? Sí, sí ¿Y no te la hace de banca Tu señora? ¿Tu morra qué? Tu novia A tu señor Sí, sí A todos nos la hace de emoción ¿No? ¿Que por qué andas allá? ¿Que por qué andas tocando acá? Sí, de músico más ¿No? ¿De verdad? ¿Te lo han propuesto así? Sí, han dicho Han dicho No, no, no ¿Qué estás haciendo? ¿A poco? No me dijiste que había Ajá Y pues Más que puede ser Más que trabajar Pero Pero tú ¿Cómo lo miras eso Que te dice la gente De bueno Tu novia A veces te hace un problema O te empieza a reclamar ¿Por qué no estás más tiempo Con ella? ¿O qué onda? Pues no Pues cómo No me va a entender ¿Cómo lo miro? Sí Pues no Pues que Pues que Para todos ¿Sí me entiendes? Y pues si uno Tenemos Un propuesto Pues un Queremos algo Pues hay que hacer la lucha ¿Y si te dijeran La música, Manuel? ¿O yo? Pues yo Eligiría Taría difícil Para qué voy a echar mentiras Pero ¿Para qué voy a decir Si no? La neta No sabría hasta el momento ¿Ya cuándo tienes con la novia? Ya un año ¿Ya conoces a los suegros? Ya conozco a los suegros No Ya cuando vas a la casa De los papás Está cabrón para salirse, ¿no? No, pues si es buena muchachita No, no, no No, pues es que como tan morro ¿Qué edad tienes, Manuel? No, yo tengo 17 años No, Manuel Yo te hablo porque ya cuando uno ya tiene 24 años Y quise estar este joven Como para andarme casando No, hombre, también morro Lo único que siempre le digo Y siempre les he dicho a la gente Traten de llevarse con respeto Sobre todo con respeto en las parejas Porque tienes que saber hasta con quién vas a emparentar Con quiénes van a ser tus suegros Y ella igual ¿Quién van a ser sus suegros? ¿Quién más van a fomentar? Te digo Es bien bonito Cuando logras compaginar ¿Sí me entiendes? No estoy haciendo una crítica externa ¡Hola! ¿Y ese milagro? ¿Cómo anda? Pásenle bienvenida No, ahorita pues bueno Ahorita nos están recibiendo muchas estrellas por acá Oye, es que aquí no son los Grammys Oye, usted se equivocó de los Grammys De los Grammys No, no, pues Eso es bueno Pues pásenle todo ese asiento ahí Como quiera Ahorita la pasamos para saludar a la gente Y bueno, que también nos vienen a promocionar sus labiales Tenemos aquí la chula Chulas boutique O chulas Oye, ¿qué pasó el día de hoy? Y pasas por Oklahoma Típico Y ves pura muchacha guapa, chingao Pasas por Oklahoma Y pura muchacha guapa De Zacatecas De Coahuila De Chihuahua Y de todas partes Viquillo, Manuel ¿Qué pasó? ¿Cuál es la siguiente canción que nos vas a interpretar? Pero antes de eso Ya has tocado En el lapso de un año Tenemos un año Y conocemos Nos conocimos en diciembre Nos conocimos este año ¿Qué pedo? ¿Cómo, cómo? Nos conocimos este año, ¿no? Sí ¿Qué ha pasado en ese lapso de tiempo? En el caso con los primos de la loma Pues ha habido muchas cosas ¿Ha habido crecimiento? Ha habido crecimiento Tú platica Déjame yo otro una cerveza Y luego, Manuel Pues ha habido crecimiento Y luego, pues de todo ¿Sí me entiende? Pues hay gente que se va Gente que entra Y pues más éxito ¿Sí me entiende? Pues gracias a Dios Más gente nos está dando a conocer Sí Hemos tocado con, you know Gente en bares En lugares Y pues eso es lo bueno, ¿no? Pues si no, pues Hay que ir para adelante No ir para atrás Porque ya si doy un escalón para atrás Pues ya Pero, por ejemplo Cuando arrancan No esperabas ahorita Por ejemplo, digo Bueno, este es un programa Medio pinchorriento Pero, o sea Como que a fin de cuentas Es bueno que Que en las ciudades Donde vivimos Donde radicamos Hay un programa Que impulse los artistas ¿No? Pues si, no Pues se lo agradecemos ¿No? De que nos dé la oportunidad Ah, güey Son 500 bolas ¿Qué te crees? No me la contaron No, no se crea Pero es Pues gracias Gracias Pues hemos Pues conocemos más gente Claro Más lugares Que te miramos con aquel vato Como que estabas ahí ¿Sí te han dicho? No, sí, sí me han dicho ¿Eh? Ya he sido con desde el asador ¿Eh? Bueno ¿Qué dicen? El vato dice No, no, pues sí Nos han dicho Si nos conoces a Leobardo Le digo Leonardo Es que me confundo Muchos nombres ¿Y luego? No, pues le decimos Es que me gusta que me platiquen Cosas de buenas de mí No, no, no Pues sí Pues si lo conoces Le decimos que sí Pues nos ha dado la oportunidad De estar en su programa Pues Yo pienso Que todos Que todos nos damos Esa oportunidad Mi querido Manuel Y te digo Las oportunidades Yo pienso que se van creando Sobre todo En el lapso de la vida En el tenemos ahí Enfocando a mi querido Güero El de la tuba Y bueno Sobre todo Yo pienso que las oportunidades Son de quien las toma Esa es la verdad Entonces te digo Hoy iba a estar en otra parte Que no me acuerdo Ni cómo chingados Se llamó ¿Dónde iba a estar? Pero estoy hoy En La Sirenita Donde hacen comida Muy, muy fregona Nada más que el día de hoy Fregona Quiero decir Muy, muy, muy sabrosa Pero algo que les iba a comentar De hecho Es de que La Sirenita A partir de esa semana Está cerrando Ya lo que es lunes Martes y miércoles Está abierto De jueves, viernes Sábado y domingo ¿Con cuál nos van a cantar El día de hoy Mi querido Manuel? Ya tiramos mucho chopo Miren, miren Nos vamos a jalar con unas cumbisitas Ponle Unas guapañitos Ya está Ahorita te encargo Para que Ahorita te avientas La bachata, ¿no? Una bachatona Una bachata Que dice Un cuerdote de cara Vamos a jalar Unas cumbias Y unos guapangos Pero canta esa bien chingona Que te sale de Prince Royce Sí No, la de ¿Cómo se llama? Esa es la de Esa es la que Cantó Energía Norteña ¿Mande? No, ¿cómo se llama la rola? La que cantas ¿Cuál viene siendo? No, de bachata De Prince Royce No me acuerdo ¿No se llama El amor que perdimos? ¿No la cantas? No, yo no ¿No cantas una bachata? Sí No, sí cantamos Algo que dice Corazón sin cara Ah, ok, muy bien Así que bueno Vamos a regresar ahorita Y tenemos en vivo Porque ahorita también Vamos a darles un pequeño Los muchachos de los clubes Para tener también a convoy Que van a estar por acá presentes Esta noche En vivo Desde el asador Esta noche transmitiendo Desde la sirenita Ubicada en el 31 King 13 De la Surwester En Oklahoma City Saludos para toda la raza Saludos para Kike Baze Que nos está mirando por ahí Manuel Zamala Saludos Los excelentes músicos Bravo, saludos Canten el corrido de regalo caro Aquí nos están pidiendo A Adriana Yane Dicen muy buenos músicos Saludos Mi hijo Azael ¿Quién es Azael? Yo Bueno aquí también saludos Saludos para mi tía Ah, muy bien Saludos ¿Estás jovencita tu tía? Es que ya actual Yo soy el más roquillo de aquí Conozco una muchacha Que es tía de 23 años No mames Pero bueno Saludos para todos los amigos En vivo y en directo Desde el asador Estos son los primos de la loma Y ya me contaron Que el te ha complejas De tu imagen Dice Y la tía al espejo Que linda eres El maquillaje Si eres gorda o plata Todo eso No me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero Así Dice Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca se va a terminar Y el amor Y se vive en el alma Y con deseo Sabes que nada de ti Yo va a cambiar Prende una vela Dice Reza de adiós Y dale gracias Que tenemos Este lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Y que tú eres fea Te dedico Esta canción Y si eres gorda o placa Todo eso No me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero Así Y el corazón Dice No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca se va a terminar Y el amor Ni viene el alma Ni con deseo Sabes que nada de ti Yo voy a cambiar Prende una vela Reza de adiós Y dale gracias Que tenemos Este lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Y que tú eres fea Te dedico Esta canción Y si eres gorda o placa Todo eso No importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero Así Listo Bueno, escuchamos el huevachato Y estamos con más canciones El día de hoy Y bueno La gente donde te puede contratar Manuel Ustedes andan jalando ¿Qué? Viernes, sábado y domingo ¿Qué rollo? Viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves El día que quieran Nomás Avisando pues Apartando la fecha ¿Te ha tocado ir ya A entierros? A acompañar por ejemplo Cuando van a enterar a alguien ¿O no? No, no ¿Pero? No, pues Vas a ver que Como ya dijiste que no Pues te van a contratar Cuando sea aquí estamos a su disposición Nomás Hay que hablar Y pues Apretar una fecha Porque ahorita ya es tiempo de frío Yo a veces me pregunto Bueno Porque A veces Si al músico O a la persona que fallece Le gustaba mucho la música Lo despiden con música Pero a veces yo creo que también Es para sentir un poquito más alegre Lo que es el funeral, ¿no? Pues sí Pues yo creo que es más para Pues para alegrarse también la gente Que siente pues Que ha perdido a alguien Sí Y pues para respetar Y pues para sentirse Tratar de tener un Algo de Para sentirse a gusto De que se van en paz Y que Sí pues De que Se fueron ¿Se fueron de qué, Manuel? Que se fueron tranquilos Ay, sí, Manuel Leonardo Me pregunta por dos palabras Así media rimombante Eh, bueno, bueno Vamos a seguir con más No, sí La verdad es que sí Pues a todos los amigos Gracias por estar esta noche Y ya vamos a empezar Con las posadas navideñas Donde va a haber pedo En el ambiente Porque ustedes no pueden pisear, güey No, no, pues no A ti todavía te faltan cuatro años Para que puedas pisear, Manuel Me falta, pero Pero si mejor no la agarra De la cerveza, mejor Sí, pues mejor pues Porque uno tiene que andar Día para abajo Ustedes saben que todos los músicos Que van y que son menores de edad Y que van conmigo Yo puedo estar piseando Pues nunca se me va a ocurrir Pasarme por la mente Darles un HB a los morros No, pues no Pues no hay que tomar Porque de todos modos Así como uno Tiene que manejar en la noche Y ahí está cabrón Porque nunca se sabe Así es la cosa Entonces, bueno Vamos a Bueno, estoy desde La sirenita Y bueno ¿Te paso ahorita O vas a ratito? Y una vez para que me informes Estás abierto Que pase Eh, que pase Hay una porra para Dix Eh, eh, eh Eh, para que vean Eh, eh, eh Te miras bien diferente Eh, 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 eh A ver, pásale, pásale, Dix Bailando, bailando, bailando Eh, eh, eh Eh Oye A ver, ven, ven, Dix A ver, ven, Dix Dix Me acabó la pila Ok, no, aquí estoy Eh, estás abriendo ya A partir de esta semana Lo que es jueves, viernes, sábado y domingo Ajá ¿Por qué motivo, razón? A ver, ahí va el motivo Para descansar más a gusto Aparte Ahí, ahí en el micrófono Es que soy media floja ¿Te parece una locutora de Guadalajara? No, de Coahuila De Monclova Así es ¿Sí? No, pues miren Aquí les Yo les quiero informar Que como quieran nos visiten Sí El nuevo horario Que esté jueves a domingo Diez a diez Y el motivo de nuestras De este horario Es porque, pues Una mujer con hijos Pues tiene que dedicarle tiempo a los hijos Claro También Hijos, negocio y todo Ah, tengo la canción de Casos de la Vida Real Ajá No, no, no El arrecito de la Rosa de Guadalupe El arroz de Guadalupe ¡Sóplame! No, pero es bien importante lo que dices Mucha gente que tiene negocio no tiene vida La neta, sí Y tú quieres tener un poquito más de vida Claro De visitar a tus hijos Por eso sí le trabajas cuarenta Son cuarenta horas Ah, ya sé Pero bueno, a gusto Ah, a gusto La neta que sí A gusto Y pues Como que es ni más rico ni más pobre, ¿verdad? Exactamente Y luego pues como yo me la llevo en la cocina Pues es muy pesado Oye, entonces van a invitar a toda la gente Que vengan a que te acompañen Que te apoyen Porque la comida está rica Te sientes a gusto Y que vengan a apoyar los negocios jóvenes Aquí en la ciudad de Oklahoma Como es La Sirenita Claro Y que vengan aquí Donde estás ubicada Es el 3113 De la Sur West En Oklahoma City Y pues hiciste un negocio prácticamente Pues a veces no tanto para hacer negocios Y no para tener un Buscar un poquito De entretenimiento No, también, obviamente De no jalarle a alguien más Y de no trabajar Para ti mismo Y de no nomás pasármelo en los bailes Exactamente Te la penas mucho en los bailes Es que yo no te conozco Yo te conozco desde febrero apenas Ay, no es cierto No, yo no te conozco No, sí, cierto Desde los huracanes Lo conozco desde febrero apenas Pero bueno Oye, pues qué bueno que estás por aquí Gracias a ti, Leonardo Me acuerdo es que a mí A mí echa mejoras Y luego me acuerdo De las cosas Estoy como en las radiolas Oye Entonces Pues bueno Vamos a seguir con más canciones Y una rolita más Y también para invitarlos muchachos A que pasen por acá Porque te digo Es un prevete No llenete tanto Y ahorita vamos a invitarlos A ver De convoy urbano También para entrevistarlos Por acá Y ¿Dónde? Convoy latino ¿Y qué dije? Urbano y no Es que no me dicen Te digo Bueno, si miraron Que dice ahí Convoy urbano Pues es convoy latino Este güey El pinche chico Es de Juárez El vato Pues no sé Saludos para todos Los de Juárez Eso es todo Mi querido chico ¿Ya está listo o qué? Eso es todo Pero bueno Mi querido Manuel Vamos a seguir con más de la música ¿Y usted quién es? Hola Es tu novia No puedo salir de ella No puedo salir sin la foto En la guitarra No, pues está bien No me dejan Dice Vale, con toda canción Nos vamos a seguir Mi querido Manuel Bueno, vamos a jalar Con unas comitas Para ver al tubero bailar Ya ve cómo Ah, perfecto Muy bien Dice En vivo Ellos son los primos De la loma Y esto dice Mi yaquesita Solo Eh, 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 eh Eh, eh, eh Yo tengo la yaquesita Que quise mucho en sonora Que cuando ya va la cumbia Es que la vez se enamora Yo tengo la yaquesita Que quise mucho en sonora Que cuando ya va la cumbia Es que la vez se enamora Dice Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sereneta Ay, mi yaquesita Dice Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sereneta Suelo El tubero Eh, eh, eh Vuelta, vuelta, vuelta Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ahora sí Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ahora sí dice Esto dice El tubero Para los que se la saben Y siempre para los bailes Muy bien deciditos Zapatos boleados Siguen penalitos Todas las muchachas Se nos tiran al verlo Todas las alborotas Las alberas Muy bien Una boluda La bala Se quede Y estos son felices Bailando con él Se ponen tristes Cuando no lo ven ¿Dónde estará Ese tubero, compadre? Eh Dice ¿Dónde estará el tubero? ¿Dónde será metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde estará metido? Hace un mes que no baila el tubero Hace un mes Dice Hace un mes que no baila el tubero Hace un mes Hace un mes que no baila el tubero Hace un mes ¡Ay, qué sexy tubero! Eh Dice ¿Dónde estará el tubero? Hace un mes que no baila el tubero Hace un mes? Hace un mes que no baila el tubero 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 Hace un mes Hace un mes que no baila el tubero Hace un mes que no baila el tubero Hace un mes Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no baila el tubero Hace un mes que no baila el tubero Una vuelta viejo ¿Cómo se mueve la cadera? ¡Ay no más! ¡Qué sexy! ¡Ay! ¡Esto dice la chona! Me contaré una historia de una famosa perteneña Todos la conocen, pero la foto de chona Todos la conocen, pero la foto de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y a Dios va a los bailes, se compra una botella Y a Dios va a los bailes, se compra una botella Se arranca la banda con las primeras naciones Y la chona luego lo busca bailadores Y la chona luego lo busca bailadores Dice, la chona se muere ¡Eh! ¡Eh! Y la gente ahí está ¡Eh! ¡Eh! Lo mejor que la chona ¡Eh! ¡Eh! Para ver que la diga Y la chona se mueve ¡Eh! El primo que le toque Que va a bailar de todo Nunca pere su toque ¡Ay no más! ¡Para que le sigan bailando Al estilo de los primos de la loma! Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y la chona se mueve Ahí va la loba del mal Me dice Los que la vieron A mi anijazo me hace A mi borro Semor Le dije Yo también no decía Si no fuera por la loba Aquí no se avanece Se me hace que sí, que sí Dice Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere Toma guía ¡Vaya su viejón! ¿Cómo suena el sinalvence? ¡Ay, torito! ¡Calmado, calmado! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡No quise! ¡Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo! ¡Que viesen a la tambora! ¡Que vengo que en el que diste Después el niño pedido Por el que hubo el chorito Pa' que ya como le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo suena la tuba, compa, Román! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y ay, mamá, por Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Será la tuba, por Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Hey, eh! ¡Solo! 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 Dice... Y me dice en el guapañero porque yo soy de esa vez Y a todas las muchachonas yo las quiero ser feliz Me dice en el guapañero porque yo soy de esa vez Y a todas las muchachonas yo las quiero ser feliz En el avión nos rodeo, dice también en los caras y peor En los salones de baile me dice en el guapañero Y a todas las muchachonas yo las quiero ser feliz Porque yo soy de esa vez Y a todas las más eleven ¿Así solo compadre? ¡Compadero! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen allá que si la venden en la pulga No, ¿cómo la venden en la pulga? No, pues estaría bien Que si venden en la pulga Yo la caso Ay, no Dios me libre todo mal No, así estoy bien Contenta No, pues ven Oye, pues ya está el dado aventado Por si alguien quiere llegarle verdaderamente a nuestra amiga la chula Pues le va a costar El que quiera sol celeste Que le cueste ¿Verdad? No, pero es que no así ¿Originaria de dónde? Del Paso, Texas ¿Usted nació acá? O sea, se la trajeron a nacer acá Ah, ya el otro día me puso ahí Que buscaba yo que alguien me arreglara Yo dije No, necesito un cliente Yo arreglo ¿Cuánto pagan? Ahorita ya cuánto se cobra Es unos 50 mil dólares ¿No? ¿Quién sabe? Para mí que es 100 mil Para mí que si le ponen 100 bolas Y se lo pagan Oye Así sí me dan ganas de casar A ver, ¿cuánto? Y abrazo en el Face Y todo el rollo Todo, foto Neta Sí, 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 sí Oye, pues Hay que salir de pobres A como de lugar Pero eso no es mucha lana ¿No? No ¿Le han contado o ya? No, usted gana más lana Me imagino que ahí No, bueno, fuera Ya cuando gane sus 200 mil dólares Ahí como quiera Cuando ya sea rica y famosa Me voy a acordar de usted siempre Rica, famosa, latina de Oklahoma De todo Voy a hacer un rally Voy a invitar a la gente A todas las emprendedoras de aquí A los emprendedores de Oklahoma Ahí voy a meter a la Dixie Este, porque Eh, yo te auguro Que te voy a ir a toda madre Próximamente Necesitamos verte bien chingona Porque no queremos Que nos pidas dinero Por eso queremos Que te vas a ir a toda madre No, la verdad que Pues bueno, estamos Usted conoce a Dixie Emprendedora Con este negocio Que se llama La Sirenita Y me dio mucho gusto Cuando se conocieron Imagino que ya se conocen De ahí de las parrandas Pero no No, de hecho no, ¿verdad? ¿O de dónde se conocían? De ahí De una cena familiar Sí, de hecho ¿De una cena familiar? Pero ya hace años Como que nueve años Ay, no sé Mucho, sí Pero usted también morría ¿Ya cumplió los 30 o menos? ¿Quién, yo? 27, anda Tengo 29 Ya casi 30 Pero eso no importa Eso no importa Así que bueno A todos los amigos Bueno, queremos invitarnos Y bueno, las chicas También hay que decirles Verdaderamente compren Traten de comprar este producto Porque Ahora que viene Navidad Ahora que viene Navidad Y es Lipis Por Chula Por Chula Que es un apodo Que le han puesto toda la vida Y eso es importante Siempre sentirse Porque Fíjense Le voy a decir una cosa Las que son bien pinches Envíos son las mujeres Entre ellas Una dice que es chula Ay, no pinche vieja Que va a estar bien chula Y que no sé qué Pero no Tiene uno que apoyarse Sí Yo siempre he dicho Cada quien tiene lo suyo Cada quien tiene su talento Y nos tenemos que apoyar El detalle es cómo te sientas Por ejemplo Si yo estoy pinche riento feo Ah, cabrón Me siento medio mamalón ¿No? Ay, pero uno se cree Si dicen Ay, qué creída Se cree mucho Pinche vato sangrón Pinche morra sangrona Pero a usted le molesta A mí no Yo sigo mi vida Por mí, qué chingas Su pinche madre No, te digo Es que lo que sucede Sabes que la gente Que va a estar los extremos La gente mediocre Es la que critica Verdaderamente Pero qué es lo que tiene usted Por ejemplo Para esa gente Que dijera Le tira algo Compra los productos Aliviánate Sé feliz Contenta La veo a veces Cuando usted pone De que Hoy la vida Me trató a toda madre Sé feliz Voy a vivir a toda madre Pues es que aunque la vida Te trate mal Tú le tienes que Echar chingasos a la vida De eso se trata Si tú te quedas Estancada en tu problema Ahí sí Ya valiste madre O sea Te vaya bien Te vaya mal Tienes que ser agradecida Si no te salió bien algo Síguelo intentando Hasta que te salga bien O sea De que la gente diga Que no me quiero Como usted dice Que la envidia a mí Eso se me resbala Eso no Para mí no tiene importancia En mi vida Claro Para mí lo que importa Es salir adelante Por ejemplo En los labiales Yo sé que muchas Amas de casa O las que trabajamos Pues es como Para que ellas Se sientan bonitas Para que eleven Su autoestima Cosas así Yo me tocó ver Hace mucho tiempo Una foto Donde estaba ya Un poquito llenita Todavía No pero Ahí ando para la lipo Si quieren cooperar Bienvenidos ¿Cuánto vale Esa chingadera No sé Oiga porque le van a salir Muchos pelados por ahí Alguien que me pague la lipo No se crean No si se la consigo Un cabrón de ustedes Un gofany No hay Tengo muchos amigos Ahí riquillos Chimuelos Y la chingada Pero están ricos Ahí tengo unos amigos Que están a punto de morirse Los cabrones Pero están ricos Es que sabes que mucha gente Yo soy amigo de mucha raza Que tuvieron mucho negocio Trabajaron toda la perra vida Y nunca tuvieron tiempo Para gastarse el dinero Para disfrutarlo Entonces aquí tenemos Una muchachona Que la voy a promover Y yo me como el 30% No se crean Estamos cotorreando Estamos en vivo Pero que iba a decir De que está rellenita ¿Qué? No pues O sea ¿Cómo cambió? Porque ¿Cómo estaba la autoestima De ustedes entonces? Pues es que yo creo Que cuando tienes niños Y estás casada Como que te empocas Mira aquí tenemos El primer esposo Que tuvo usted ¿Quién? William Levy Pásale Ah, pues William Levy No, no Yo a mí Si tuvo buen gusto Para los muchachos Para los jóvenes Para los novios No, no tengo buen gusto Dice mamá Que no tengo ¿Por qué? Ah, saludos para doña Doña Luluba No, pero a todos mis exes Los recuerdo con amor ¿La quisieron las suegras O no la quisieron? Unas y otras no Pero pues el sentimiento es mutuo O sea, yo quiero a quien me quiera A ver, espéreme ¿Cómo que muchos exes? ¿A poco estuvo mucho tiempo casada? No ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo no he estado casada ¿Entonces? He estado juntada Me han dado anillos Pero gracias a Dios Como digo Me han liberado todo mal Pero por ejemplo ¿Se puso al tiro en ese entonces? ¿O no se valoraba mucho? Ahora sí se valora Ahorita ya la persona Que va a llevar su vida Sabe que tiene que costarle Pues es que yo creo que A uno le toma tiempo Claro Darse cuenta de lo que uno en verdad vale Y no es no más físico Sino como persona Y no sé Hay mucha gente que Yo como mujer pienso que mucha gente le da miedo Como amarse Quererse Saber su valor Cosas así ¿Qué es lo que hace usted cuando se levanta y dice Me quiero Me amo Gracias a Dios? No Mi café Vámonos Igual No se crea Primero que nada Dar las gracias a Dios Pido que sea un día bueno No siempre me salen mis días como quiero ¿Por qué? Pues no falta que ¿No puso las ampolletas bien? No Usted pone ampolletas ¿verdad? No Para eso sí soy muy dedicada Y me gusta mi trabajo ¿Ya puso las ampolletas del COVID? ¿O todavía no? ¿Sí quiere? Ahí tengo Ah chingues madre Pongo una tercera ¿Por qué tiene? Al cabo está el ruquillo ya También También Sí trabajo Muchos dicen Ah esta nomás se la vive en el Face No también trabajo También cocino También limpio La troca mamalona Esa que traen La tajona buchona La tajona buchona Oiga pues no De verdad que qué gusto Siempre platicar Y la voy a dejar Para que siempre Conserve esa 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 frescura Que a mí me Emano mucha Mucha calidad Siempre que platique ¿No? Por eso le digo Mucha gente puede decir Ah picheja mamona No hombre Es que la gente que dice Eso es porque no me conoce Obviamente en mis fotos Si me miro payasa Pero ya me conocen Y así con que Como dicen en chihuahua Está bien loca Se mira repugnosa 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 Mamona Mamona Sí Pero así pasa Te digo Tira Dixi está muy callada No pero es que la Dixi Sabe que es una persona Que está allá Para el tráfico Ahí la 29 En la western En el 240 Como quieran Por eso está Nacho Aquí al 100 Ah neta La letra ¿Tienes tu enamorado? No no creo No 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 Eso no se puede Él dijo que le pegan El otro día dijo que le pegan Nacho tiene muchas novias Pero bueno Mi querida Chula Pues bueno Vamos a mencionar nuevamente Que son aquí Sus labiales Que es el Bad first lipsticks ¿Cómo chingados se dice eso? Lippies No pero de arriba But first lipsticks O sea primero Antes que nada Lipstick Y esto es el labial Para que se vean bien guapas Los muchachos Sí Neta Y antes que nada Muchas gracias Nuevamente Somos compas Usted sabe que yo somos compas Y se había tardado mucho En estar conmigo Estuvo Estuvo no sé qué Hace dos o tres meses Ahorita estuvo Hace como tres semanas Por acá con nosotros Y hoy nuevamente Y siempre le voy a ofrecer Este espacio Para que pueda Estar Y presentar Y ojalá Y que no sea nada más Es el primer y único Negocio que aviente Que pueda sacar más cosas ¿Qué podría sacar más? Es que ya están en plan Ah, sí Ya, ya Este Como le digo Hay muchas cosas En mi mente Ya Ya se están trabajando Pero ahorita Tiene una liga de colores Sí Ok, muy bien Son varios colores Este Colores oscuros Este Colores más bajitos Porque yo sé No a todas Le queda un color oscuro No a todas Le queda un color bajito O sea que hay una variedad Este También tienen Pues están concentrados Con vitamina E Como para el cuidado De tus labios Así que Este Como le he dicho Mucha gente me ha apoyado Les ha gustado la calidad Y pues estoy muy contenta Y bendecida Siete 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 noventa y nueve Así que bueno Free shipping Aprovechen ahorita Porque ya viene Que chingado Que chingado le queda Pues le mejor Prenda discos piratas Este mes Este mes Este mes No más Free shipping No Y yo cuando vendía Discos piratas Me iba muy bien ¿Sí? Los vendía cinco Y mírelo ya Bien famosillo Aquí en la plataforma Eso fue el cabrón El rompecorazones No hombre no Ni pa' qué hombre Ni pa' qué va a decir La raza Pinche viejo Loco Pero bueno Mi querida chula Ahorita vamos a invitarla A que regrese nuevamente Para que pueda Que vuelta No Que vuelta Que dicen allá La gente en cámara Que vuelve A ver A ver Vuelta Vuelta No No Pues sí Para el tráfico Mi querida Muchísimas gracias Mi querida Chulita Desde Ciudad Juárez Chihuahua Y amigos Vámonos con un video Que tenemos listo Y preparado Porque ya regresan Ahorita después de este video Los tenemos en vivo Desde el asador Esta noche Y estamos en vivo Desde la sirenita La presentación Tenemos a los primos De la loma Y están El El convoy latino Esta noche En vivo Desde el asador Convoy latino Y ya no creo En el amor Eso ya pasó De moda En mi corazón Ya que sigo Imaginándote Otra vez Esperando que si vuelves Otra vez Y lo que pasó Entre tú y yo Aquella noche Que todo Ya cambió El will flow Recuerdo tu voz Al oído Me decías Que solo eras mía Dime que es mentira Esto se volvió Una pesadilla Difícil es la vida Para mí Quedé ilusionado No te miento Y muy enamorado La gente lo decía Pero yo no lo creía Tengo nueva foto El tiempo avanzado Y tú Te quedaste En el pasado Y ya no creo En el amor Eso ya pasó De moda En mi corazón Ya que sigo Imaginándote Otra vez Esperando que si vuelves Otra vez Y lo que pasó Entre tú y yo Aquella noche Todo ya cambió Saluna, baby Ay, baby Tú sabías que esto Era mi consentida Ay, lady Si yo te amaba A ti sin medida Ay, yo no me esperaba Esa despedida Cuando vi tu llamada perdida Baby Me mandaste un mensaje Diciendo que de mi lado Tú te ibas Me dejaste destrozado Si sabías que de ti Yo estaba enamorado Ahora ya no hay nada Que hablar Cada quien ya sigue Por su lado Y mi corazón Está roto Me hubieras dicho Que ya tenías otro Ya que sigo Imaginándote Otra vez Esperando que si vuelves Otra vez Y lo que pasó Entre tú y yo Aquella noche Todo ya cambió Es el vago, baby Me la paso bien tumbado Y me la paso bien alegre Pues ya no hay nadie Ya no hay nadie Que me alegre Ando con los polos Ando con los nikes Ya no te necesito Me la paso mejor Solo y soltero Me voy pa' la disco Con una dama Con bucana Amanecimos la mañana Me volteo Y me dice Hola, soy cubana Se revienta De mi ritmo De mi reggaetón Tom, tom Y mi corazón Me está roto Me hubieras dicho Que ya tenías otro Ya que sigo Imaginándote Otra vez Esperando que si vuelves Otra vez Y lo que pasó Entre tú y yo Aquella noche Todo ya cambió Díselo a Suaje Este es el Wilflo Real Arjona, baby Irby Music, GT Haciendo buena música Es el vago Para el mundo entero Se fue Ahí estamos en vivo Y en directo Esta noche Saludos para todos los amigos Ya casi nos tenemos listos Aquí se llaman El Convoy Latino Miramos su video ¿Cómo está, mi querido? ¿Cómo está, chiquilín? Aquí está mi querido Chico Vago Mi querido Chico Vago Me encanta Porque con estaba morro Que estaba como el Chico Vago Estaba así de en el gadillo Yo, güey Así, pero Pero no, pero Chingón, güey Éranos bien caritas, güey Tenemos chingo de peco Con las morros, güey La chingada Ey, ya estamos en vivo, güey Sí Cuando estaba chiquito Más hasta las rodillas Ahora más hasta las rodillas Sí Pero ¿Dónde estamos en vivo Esta noche? Desde la Sabor Ellos son Convoy Me pinches morros Ahí nos alarman Para estar acá Véngase por acá, güey ¿Cómo estás, mi querido Chico? Saludos aquí al micrófono Este Saludos para Venezuela Para Guatemala Honduras A ver, vente Vamos a bajar aquí el micrófono ¿Y para quién más, güey? ¿Tenemos gente de Venezuela Esta noche? Sí A ver, los de Venezuela Aquí, bro ¿Y tantas acá que van haciendo acá, güey? ¿Qué pasó, pana? ¿Cómo estás, pana? Bro, pero así somos los venezolanos Así sonó Tengo muy buenos amigos venezolanos Eh, por cierto, saludos Tengo dos, tres amigas en Venezuela Que sí me miran Bueno, me miraban No sé cómo estará En internet allá Te han dicho Estás bueno No, pues Medio pinche riento Oye, de Venezuela Tú no, de Ciudad Juárez De Juárez ¿De Juárez? ¿De dónde? De Guadalala ¿De qué? De Guadalala Vente por acá, güey Vente para acá, chiquito ¿Cómo te llamas? Arjona Coronado Sí, le robaron el nombre Pero Arjona Sí, Arjona ¿Neta, güey? Qué chingón Sí Qué chido nombre No, pues te felicito, güey Qué gusto, de verdad Y tenemos por acá, mi querido amigo Acá Mucho gusto, Wilfrost ¿Qué? El Wilfrost ¿El Wilfrost ¿De dónde eres originario? De Honduras De Honduras Oye, saludos para toda la gente ¿No venías en la caravana, cabrón? No, vean Eh, te van a trolear así, güey Siempre te van a trolear Te van a trolear a la gente que Aquí tenemos a alguien que venía en la caravana Sí Ahí tenemos una chinita que viene Gané la caravana de Honduras ¿No venía en la caravana usted? No ¿No venía en la caravana? No ¿No fue la que decía que no le gustaban los frijoles? ¿No? Ah, ¿qué te crees? Me parece que se la vi Se parece, ¿verdad? Me parece que se la vi Se parece que sí la miraron en el video Que fue viral Que porque no le gustaban los frijoles No, hombre, no es cierto Oye Tenemos por acá, mi compadre ¿De dónde eres tú, eres originario? De Chihuahua De Chihuahua ¡Oye! Saludos a la gente de Chihuahua Ahorita les voy a preguntar ¿Qué es este de convoy latino? Igual tenemos por acá, mi querido Bernie García Bernie García Que ya lo conozco Puro pinche cuerpodeoquis Esos vatos, hombre Yo con ese cuerpote ando a ir jalando en la construcción, güey En el aceite, güey No sé qué rollo No sé por qué Dios me dio este cuerpecito Igual que el chico Así, pero bueno Vamos a verlos Oye, ¿quién me va a platicar? Ah, tenemos por acá, mi compadre Vente ¿O tú vienes aparte, güey? ¿Quién pesita? No se cae, güey Pues vente, vente Para Oye, este vato es así ¿Piluye o qué? No ¿Originario dónde eres, compadre? De Ciudad Juárez, Chihuahua De Ciudad Juárez, Chihuahua Y Te digo, ahorita me recordaste que bien nos estábamos el año pasado ¿Te acuerdas, verdad? Tú y el chico Cuando se cabreó bien gacho este güey, ¿o qué? No se pandió ¿Y por qué andas, güey? Es que la gente anda con la gente que lo trata mal, güey Esa es la chingadera Pero bueno, aquí me va a platicar del convoy latino Que estamos el día de hoy Pues estábamos mirando ahorita lo que es este video Y es una canción muy bonita Realizada aquí en la ciudad de Oklahoma Y de verdad que está muy bueno el tema ¿Te gustó? No, de verdad A mí no me gustaba decir nada Es muy pegajosa Sí Es muy pegajoso Exactamente la canción no cuenta ninguna historia de ninguno de nosotros Pero sí hay algo Hay un poquitico de una historia Sí De una de nosotros Para no decir nombre Que le pasó algo así Como que Una decepción, ¿no? Amorosa Entonces ahí se inspiró a darle un poquitico de la letra Y con Chico y Arjona fuimos colaborando Y realizamos el proyecto Hacer esta fusión Esa fusión Porque yo a Chico lo conocí pues ahora con el Correo Tumbao Este, trae puro Correo Tumbao O sea, es más fácil de cantar, güey Pues yo también te puedo cantar el pinche Correo Tumbao Pero todavía sabes que salió Natanael, güey, con la canción cantando la de... Yo me agüitaba, güey, cuando cantaba la de... Me dediqué a perderte de Alejandro Fernández Y después mirando a aquel güey cantando Dije, no, no mames Estás para la chingada de la banda ¿Se lo llevaba al chino? No, sí, no, pero mi querido chino Con el Correo Tumbao Hacen esta fusión De hecho me mandó el tema ¿Qué sería? Hace una semana ¿Dos semanas? Una semana Y de verdad me lo manda Y dije, bueno, dejo a checarlo Y lo voy mirando Muy buen, muy buen tema Cuando lo escuchas cantando reggaetón Es muy complejo, ¿no? La fusión de los géneros Pero aquí estamos Sí, pásale un poquito más para el micrófono Para que... Lo que estamos brindando Lo que quiere brindar con Boy Es muy latino Es diferentes géneros Lo vamos a tener desde cumbia Rap, trap, hip hop Reggaetón Baladas Corredo Tumbado Todo lo que nos haga explotar nuestra mente Porque a veces estamos trabajando Y estamos Yo tengo una empresa propia Y me los llevo a veces A cada uno a trabajar Y se nos ocurre algo Como que dice Hacemos una cumbia Y bajamos el beat Y entonces Ellos le empiezan a dar cuerpo ¿Ok? Yo soy como el que el cerebro De las ideas Para contar los videos Que produce todo Pero estos Son los mentes Que hacen las letras Y todas esas cosas ¿Está bien agelando contigo el chico? Ah, todavía no me lo he llevado ¿No estás en el Rubin o qué? ¿En el Rubin o yo? ¿Ya no estás en el Rubin, güey? ¿Dónde estás ahora? En la pintura Ah, muy bien No te pones marido Loco, güey Ahí con la pinche futura, güey Una vez una bien loco, güey Con el pinche tíner Estaba escuchando las canciones De Aljona por si no me acordaba Y estaba yo Y decía Jesús Aprendió mi guitarra Y le dije a mi sentido Estaba bien loco, güey Es que yo fui pintor Hace como 20 años Me corrieron de la radio No, me salí de la radio Nunca me han corrido, güey No, no, nada, güey Estaba número uno, güey En radio, güey Me salí por loco, cabrón Que, ah, que no se hace lo que yo quiera Ah, chingar su pinche madre Y me voy Es que no me querían dejar a Las Vegas, güey Y me dijeron No puedo dejarte ir ¿Por qué? Porque yo soy tu patrona Yo no tengo patrón Y me fui a Las Vegas, güey Me valió madre Y después, ¿sabes? Me metí de pintor dos semanas Entonces, pues, te digo Sé lo que es ponerse loco Con el tíner, güey Es así Entonces, hace esta fusión Ahorita nos traen preparado algo Veo muchas guitarras Que están por aquí listas ¿Nos traen algo preparado? ¿O es algo diferente con Chico? No, es algo Es una fusión Muy bien Acuérdame que Chico Es por su lado Ok Me va a tocar verlos A lo mejor de repente En una posada con ustedes Con su DJ Indiferentemente Él puede presentarse solo Ajá Como el latino Es una fusión de todos ellos Pero él sigue siendo solista Chico sigue siendo solista Bernie sigue siendo solista Bernie sigue siendo solista Arona es solista también Will Flow Él se llama Will Flow Es su nombre real Pero Echarnos para acá Es Will Flow Asustado Él también es artista Es artista solista Pero igual todos nos unimos Bajo Bajo Como que Digamos que yo soy como que el patrón Y el El regañón Y el Sabes El que siempre le está El gato sabe No Le estoy dando con el látigo Porque no 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 funcionamos como una familia Claro Pero Nos puedes ver un día Como con Boy Latino Y después lo vas a ver A ellos dos cantando No No Es muy bueno este concepto Te digo Cuando me tocó ver el video Chico me mandaba unas cosillas Haciendo esto Pero cuando voy viendo el video Ya en cienciente Dije Ah no mames Está muy bueno Es bueno Te dije Lo voy a poner ese día Para que Para que lo pueda ver la raza Y que ojalá Y que la gente le guste este concepto Nacido en el estado Nacido en la ciudad de Oklahoma City Y que somos de diferentes nacionalidades Tenemos que entendernos Porque Yo tengo una personalidad propia Muy venezolana Muy arraigada Él es de Honduras Y somos aves Aquí venden arepas ¿Sabías aquí en las sirenitas? Sí ¿Tú sabías? Sí, aquí venden arepas No, sí Ah, la mentira Puro pelón No, aquí venden puro Lo que es así como Este, así un cóctel mamalón Sí Y a veces es un poco difícil Porque somos de diferentes edades Y yo soy el más mayorcito Tengo 18, 25, 23 A 70 y más Entonces Podrás imaginar que a veces Es un poco fusionar Todas las imaginaciones Que me puedan entender Como que yo lo pueda entender a él Pero aquí vamos Y vamos Y vamos Y vamos Y al punto Que ya tenemos Ese video Calidad Cinematográfica De muy, muy buena Como viste Si lo puedes ver Está en 7.0 ¿En 4K? ¿En 4K? Sí En 4K O sea Oye, pero nos puede encantar La gente nos está pidiendo aquí Bueno, tenemos a Mauricio Cruz Que dice que canten Vamos a suponer que Mauricio Vale por 100 Ok Pero eso es bueno Me perdió para que nos puedan cantar Un poquito Aunque sea capela De lo que traen ustedes Sí, sí Cómo no ¿Quiénes van a cantar hoy? ¿Quiénes van a cantar hoy? ¿Qué quieren escuchar? ¿Quiénes otra hamburguesita? Le robó una rola Al pinche Bernie Pero bueno Bernie y Sotelo Tienen una canción Bernie y Sotelo Ok Y bueno Es lo que nos van a presentar ahorita También Chico Todo eso Y aquí bienvenidos Y espero no sea la última vez Que los vea Y a ver si pueden estar En una posada conmigo No, no, no Vamos Eso es para No más diga cuándo Ahí va a pasar ¿Sí? No me den la invitación Porque yo también no nos invitó ¿Cuándo? ¿En diciembre? Sí No, en diciembre Muy bien ¿Dónde va a ser ese evento? En el centro En el centro de la ciudad Van a cobrar O va a ser gratis Va a ser gratis Ok, muy bien Pero aceptan donaciones Ah, claro que sí Ahí cuenten con mis 10 dólares de donación De volada Es más, ¿sabes qué? Me siento generoso 20 bolas No, pero de verdad que qué gusto Y bueno, por aquí me lo mandan en el play Para poderlo presentar Aquí tenemos A Convoy Latino Esta noche En vivo Desde La Sirenita Y esto es desde las amas Le dijo que anunciaron mis cubetas Ah, venga, por ejemplo Sí, ya no me acordaba Tenemos acá la dueña Venga por acá A ver si alguien le agarra el teléfono Para que la dueña venga por aquí La propietaria Y nos venga a enseñar lo que es el cubetazo Vente por acá, Dixi No, ven, ven, ven Aquí, vente por aquí No, vente, preocupes No, vente ¿Eh? No, échale toda cerveza Porque nos tienes Nos tienes Vente por aquí No, no, no Vente Porque estamos aquí ¿Cómo se llama? En vivo y en directo Y a todo color Echala pa'l sur Dicen Saludos para la raza Dicen Compa Barney Compa Soteno Saludos a ver Sabaniego No sé quién sea Saludos a ver Saganiego Hola Leo Están abriendo lo que es jueves Viernes Sábado y domingo Son cuatro días Y para que puedan venir aquí La gente a comer Vengan a probar También te digo Pueden venir a probar Lo que son los charolazos De cerveza Que van a estar a dos por uno Y ahorita nos va a decir la dueña La propietaria De este restaurante Que ya tenemos por ahí A Dixie ¿Tenemos disponible a Dixie ya? ¿Lista? Vámonos en Cinco segundos Es que Dixie es muy así Le gusta todo preparado Así muy acá Muy mamalón Todo porque se vea bien chido Pero amigos Saludos para toda la raza A toda la gente Mira aquí tenemos Saludos a la gente del Paisano Que está ubicado en el 1024 De la sala de 144 En Oklahoma City Saludos a la gente del Paisano Paquetería Que bueno también están de patrocinio Esta noche Y estamos en vivo Desde la Cirelita Saludos también Gracias Y bueno pues A la raza También por allá Nuevamente les comentaba Por aquí está El 2x1 Lo que es el Charulazo Y estamos en el Charulazo El Charulazo El 2x1 Los jueves Todo el día Y pues bueno Por aquí los esperamos Saludos Ajá Llegan todos los mafiosos Saludos a toda la raza Toda la clica De Zacatecas Saludos ¿Qué onda compadre? ¿Cómo estás? Saludos mi querido Germán ¿Cómo están mi querido Germán? Gracias Y bueno por acá tenemos ¿Qué onda Nino? Oye Saludos mi querido Nino Y gracias a la raza que viene Y se da cita por acá En estas transmisiones Que estamos teniendo El día de hoy Bueno Te digo Se está abriendo de jueves El día de hoy Saludos en vivo Desde las Ordes de la Sirenita Bueno más de las inéditas Que se vienen Gracias a todos los mafiosos Bienvenidos a la Sirenita Con el perfil bajo, la gente ya sabe cuando andamos trabajando Ronda pura troca y apariencia sospechosa El gobierno sabe, pues trabajan junto a mí Armas peligrosas, un cuerno de chivo es el que cuida a mi persona Todos sienten miedo cuando circulan mi zona Firmes con los firmes y fuego pa' los demás Año 010, nació el apodo con el cual yo me inicié Y las cuatro letras en mi pecho se ven bien Tirando placas o para que sepan quién fue Paseando en mi troca, chevi silberado en las calles se ve quemando Y si hay un pendiente, todo listo en la Tacoma Y pa' tirar rostro, limpiecito mi camaro ¡Gracias! No le hablo a nadie, pero si se ocupa, pues le caen al instante El respaldo traigo tan solo con llamarles Hombre respetado y humilde es así Te elijo el porte De pocos amigos pa' que no le estorbe Siempre he criticado y las pacas duplicando Para disfrutar la vida al millón Morras a mi lado, nunca fallo Si disparo a la cabeza les damos pa' quitarnos a los lacras Y unos vatos que me cuidan y la mano me la brindan Pa' los pleitos doy bien pilas y ahora vamos para arriba Ahí quedó Oye, Bernie, qué bonito canto, Bernie ¿Quién estaba cantando? Yo pensé que ya se me hacía como que ya cantabas medio diferente Mi querido Bernie Qué chulada, puro talento de aquí de la ciudad de Oklahoma No solamente de California De aquí van a salir también buenos grupos Que de verdad que hoy quiero agradecerle Pues obviamente están nuestros amigos de Primo de la Loma Aquí está la gente del Imperio De los del Imperio Están los amigos de Código Diferente Están nuestros amigos de Convoy Latino Y pues vamos a seguir ahorita con esta transmisión El día de hoy que estamos llevándoles a todos ustedes En esta noche Y saludos, gracias Paseando en mi troca ¿Se la saben esa? No, no se la saben Bueno, no estoy chingando Ahorita te van a poner otra canción Es que te piden por las canciones esas, güey De marihuana La de la troquita ¿Cómo cantarías la de? Y ron Y ron Y ron Y ron Y ron Mira este güey toca la guitarra así como Como las bariquillas, güey Oye, ¿qué es lo que trae, chicos? Tú también ahorita Ahorita Estamos colaborando con otras canciones Y se vienen A ver, pues, ahora le puede escuchar ¿Qué es lo que traen? De la cineita Entonces, ¿no han tocado ahorita todavía en una fiesta, en un evento? ¿No han tocado, si han tocado? Como Convoy Latino No, ahorita no ¿No? Apenas para el 11 ¿Para el 11 que de diciembre? Va a ser un phone Vamos a poner bien pedo todo Ven para acá, chicos ¿Por qué no sepas? Vente para acá, güey No, hombre Este güey Te digo Te tiro el carro Porque es como si fuera mi hijo el cabrón Ahí tengo otro micrófono A ver, mi querido chico Vente por acá Voy a gritar Aquí, aquí te lo bajamos el micrófono No grites porque lo asusta Eh, ya está tú Eh Ya está mentirando A ver, tú A ver, ahorita vamos a pasar a la propietaria A ver, Dixie Trenos ahí el charolazo Eh, para que nos avises Sí Eh, tú tráela No, tú tráela Tú tráela por aquí Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ya se ofreció ¿Quién es tu modela? Raquel Pásenla por acá Mira, para que modela aquí Véngase por acá Aquí para que les explique La mera No, no No, no Gira, modelo que me dijo Que él va a presentarla El, ¿el qué? El charolazo A ver, pásenle por aquí enfrente Dixie Pásenle por aquí enfrente Aquí el micrófono Porque si no te escuchan No, sí, pues aquí te mira A ver, dígense la raza Ah, pues miren raza Aquí los esperamos Raza Los esperamos mañana Este Sí, con la promoción A ver, modelo, dígame No, no, no ¿El promoción qué? Hola, modelo, ven acá No, ahora es charolazo 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 Hoy es gratis Hoy corren por mi cuenta Claro Pero ya mañana sí los esperamos al 2x1 Todo el día Todo el día Todo el día Esto va a ser de 10 a 10, ¿verdad? Sí, y al primero que llegue le vamos a dar un charolazo Ok, ¿y esto va a ser 2x1? 2x1 Ok, ¿y el tercero? ¿Cómo que tercero? No, no, tercero O sea, si compras 2 charolazos No, no es No, es Compra 2 y el tercero es gratis Para que salgan bien arañas de aquí Quien quiera Quien le guste el chupe Digo, los chupitos Y comiendo lo que son Comiendo lo que Ajá Lo que ya consuman Lo que sea de su preferencia Tenemos comida caliente Comida Pues lo que es comida caliente Fría Sí Comida fría te refieres como a lo que es a mariscos A mariscos Y la comida caliente Pues para Ahora El frío Que no nada más tenemos frío Los calditos Ajá Otra modelo Otra modelo Venga Venga Háblale a tu modelo Venga a ese modelo No estamos en vivo Venga Vamos a ir para acá Estamos en vivo Estamos grabando Ahí le vamos a cortar nosotros No nos alcanzó Papá No nos alcanzó Para el white bike Vente No, no, no ¿Para qué se cambió? ¿Para qué se peinó en la mañana? No, eso no No se crea Oiga Entonces Bueno Entonces esto ¿Y cuántas cervezas trae? ¿Seis? Seis No cinco Como en todas partes Pero le puse una aquí Una de coronita Pero es de la que ustedes quieran Es la ñapa Le decimos a Venezuela Muy bien ¿La qué? La ñapa Es la ñapa Es la ñapa Es la ñapa Sí, oye Porque te están regalando Como que la corona de premio La ñapa Es la ñapa Pero es la Ya puise ¿Cuándo puise? No, que ya puedo ir Ah, sí, claro Es que vas a pedir la ñapa La ñapa Pues te estás muy empilón Por ahí ¿Para que me dan otra cosa? Oye Ahorita hablando De la situación En Venezuela ¿Está la gente viajando Por allá o no? Ey, nosotros de mexicanas Somos bien mal pensadas No más que yo iba a decir algo No más que escucha feo Pero le iba a decir No, pero te hayan empilado Ahorita para allá O sea, como está bien difícil No, no se puede ¿Ya ven? ¿No se puede visitar? No pide Cuando hace unos 30 años más Pues aquí ¿Qué tipo de cerveza tienes de todas? De todas A ver, a ver Entrevista Entrevista a Nixi Entrevista a Nixi Sí, tengo tecate ¿Tienes tecate? Dose Ajá Tecate Dose 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 Americano Y bueno, tenemos los cubetazos Por acá está Aquí tenemos la información Dixi Ay, qué buen modelo Es la charola de cerveza Dos por uno Sí Sí Acá en la promoción Aquí tenemos la información Y bailarín Y bailarín también Tenemos aquí la información Charolazo Cerveza dos por uno Y los jueves todo el día Así es Para que nos visiten mañana Los esperamos Y bueno, pues aquí estamos En vivo Desde la Cinevita Y bueno, pues ya vamos a ir con más música Para que ya tiramos mucho champo Ya vamos a cambiar el género Que si se puede encantar La del karma Ariel Camacho Así es que bueno Tenemos el convoy latino Tenemos a los primos de Loma Y pues bueno El día de hoy Vamos a hacer una fusión de música En esta súper noche En vivo La sirenita Eso se llama Desde Lázaro Hola Leo Quiero mandar un saludo A la Trevi De aquí desde Oklahoma City Nací en el agua caliente Después venía a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso No quiera morder Que eran un secuestro exprés Con mis hijas de rehén A mi familia el precio No vendrá un pendejo A quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Yo que me tenían respeto Sabían que con pleitos No iban a poder No tardé pa' dar con ellos No tardé pa' dar con ellos Una vez al perro Por bravo ese perro Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta Del cuatro en la mesa Me vine a topar Mi brown inicia accional Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles Fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Ese R15 descansa Nadie de la parca Se puede escapar ¿Qué te crees, chinito? Oye, pues canta Canta muy perro, ¿eh? Vámonos con otra canción ¿De quién? Exportación de Ciudad Juárez, Chihuahua Sigan comentando Para mandar saludos esta noche Hoy tenemos también Una chica de amigos que va a entrar aquí Para entrevistarlos esta noche En vivo de la Zor Soy yo rechinar un cuero También una super cuarta Un R15 chapeado Y una del jefe sonaba Allá en alto de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Cuando estilo de calle Cumplase a toda la gente Había cerveza y perico También chota temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho de Durango Solo para toda la gente Que nos está viendo Mi parte de Convoy Latino Se miró la luz de un carro Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guachos Y se hicieron más poquitos Con las armas en la mano Los que quedaron salían A encontrarse con la troca Y los que en ella venían Los que venían en la troca Era gente de García Había cerveza y perico También chota temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho de Durango ¡Gracias! ¡Gracias! Cruzando cerros y arroyos He venido para verte, palabra de honor que sé Traigo la ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Y qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido Y con mis caricias de amor Eres, no eres hermosa, eres de tu mar rosa Que nació pa' mí Y acerca tu pecho en mi boca Saben que haces ríos Y así serían más felices Y así serían más felices Y así serían más felices Y eres flor, eres hermosa Y eres perfumada rosa La dueña de mi querer Y eres flor, eres hermosa Y eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así serían más felices Y así serían más felices bernie bernie estuvo conmigo una vez este vato es el peor cabrón para entrevistar porque es tranquilo pero ese día nos alivianaron los ríos del norte si estaban en el teléfono estaban los dineros los ríos que nos hablan más pero que bueno mi barrieta es que no pero ese día fui sin grupo todo el mundo me quedé solo es que mi compa leo sí cuando van conmigo al asador ahí no se quedan con hambre aunque sea una pinche cucaracha muerta de la compañía no como hermanos de hecho están por acá de hecho invítalos bueno ni lo digo sobre todo tenemos parte de mí no sabes que quiero fomentar mucho la amistad entre los grupos a mí me encanta fomentar eso detesto que se apelengue y dio mi respeto para cuando se separan los grupos todo eso pero simplemente la vida tiene que seguir la música tiene que seguir todos son amigos y pues bueno a mí no obviamente lo conocí me tocó conocerlo hace un año ya bueno diciembre con imperio no pues ellos fueron conmigo en el imperio y los pues son duros como en las posadas ya se va a llegar diciembre y y pues yo 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 lo aprecio y aprecio todos los grupos digo 6 internos de interés algún integrante no sé para mí todos igual tiene que seguir la vida no tenemos al bajista de imperio de la voz ya que nada más viejo mucho de aquí y también tenemos a compañer man el de código diferente para que si quieren agarrar eventos el partido si no veo el problema oye german los danos a cargo de una oposición es ahorita el busqués imperio y código diferente entonces este pues me da mucho gusto que hemos hablado con muchachos porque porque eso debe ser el número para contrataciones es el 405 le llaman al compañero en 405 5 78 22 04 aquí tenemos la gente puede pedir información todo y de imperio que los va a tener ahora en diciembre cuando usted aquí estamos si dios quiere y también esté a código y entrevistar pinches grupos de fuera para enfocarme en todos los grupos de aquí de la ciudad de verdad que estoy en la ciudad estoy transmitiendo desde este restaurante que se llama la sirenita que de verdad que quiero que la apoyen apoyen bastante este restaurante viniendo ya está abierto jueves viernes sábado y domingo para si vienen el lunes o el martes oye está viniendo raso está viniendo raza cada rato está cerrado es close close y bueno viví como dicen las presidencias de méxico ya sé cómo se dicen allá en méxico ya sé bueno ya sé pero no pues venga para acá chingados no claro acción arrasa bueno abierto de jueves viernes viernes hoy domingo y bueno están los juguetazos aquí en la sirenita y vengo el día de pronto pues ojalá en diciembre vamos a tener tenemos nuevos elementos ahí por ahí nuevos proyectos nuevos grabaciones y así gracias a dios seguimos aquí andamos para servirle gracias a dios tenemos jale mañana jueves viernes sábado y domingo y yo ahorita que te miren y no sé que eres un gran admirador de los bajistas raza ahorita les quiero informar a la gente palombo no va a ser en el ano al viernes es que vienen de los gramos y luego van a volar directamente a tulsa y lejoma van a ser un laberinto me piden un paro y que onda con la vez si vayense para allá pues qué pedo no largo de bronca por aquí pero a fin de cuentas este está pospuesto el evento para una nueva fecha y no para que sepan así es que bueno porque van a estar en los días de mañana y es bueno pues de verdad que que nos vemos hacemos lo de una fecha y claro si ellos quieren y este nos vemos por ahí con los de imperio de la hoy amor con código diferente también sé claro aquí el mero jefe de los de código porque no los mantienes exactamente así que me quiero ni no muchísimas gracias muchas gracias por el espacio nos vemos pronto nombre al contrario siempre siempre es un placer saludarte ni no y bueno pues el día de hoy por aquí están nuestros amigos de código diferente e imperio de la o en vivo de las otras no se vayan ahorita para que coman ahorita tenemos un banquete puro pedo no es para la raza que decimos que hay un chingo de banquete hoy te voy a poner que tenemos que arreglar oye pues bueno no hay cuenta que no pero es que tengo que simular que si tenemos comida mande no si parece un mafiosón de los de méxico anda bien más malo parece de lo de la película limpiarro te va a todo está ok bueno ahí está es el micro nino bajista de imperio de la uve te digo a mí me gusta que se que nada yo no le hablo a esos güeyes nada hombre saludense pues somos los mismos güey estamos aquí y nada más si no nos apoyamos a otros mismos pues vale madre no no claro y te digo yo invito a toda la gente que quiera venir por acá a esta transmisión en vivo ahorita dije no voy a entrevistar a grupos de fuera para enfocarme más a los grupos te voy a decir por qué porque me dicen como que ya no ya no invita a los demás grupos no bueno pues tengo que hacerlo en vez de preguntar tengo que invitarlo tengo que hacerlo así es que bueno mi querido y no muchísimas gracias por estar esta noche por aquí en esta transmisión en vivo desde la salvador ahorita por algo me sentí raro dije como que me sentí en la parte donde la gente me está mirando y como que senté este qué pedo no espérate ya se van dónde va a tocar no yo sé güey que no ha venido de puro pedo güey no no es cierto vamos a invitar a una chica de por allá de honduras que tenemos por acá lista para que lo va a entrevistar tantito a la gente de honduras de venezuela y también vamos a pasar a la chula para que pueda platicar con ellos y entrevista también a los muchachos pero este güey porque estamos a cerrar ya tenemos a los primos de la loma como está ya la mire que que está por ahí que estaba promocionando que hay unos productos que son para rebajar ok que es cierto es cierto bueno para los que tienen ahí el problemita de de lo que es el el exceso de libritas que tenemos bueno yo todavía me faltan pero aquí vamos agarrando por si así que vuelta 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 para los que me están viendo en la transmisión así es yo vendo productos no sólo para bajar de peso también para la piel espinillas manchas para el cabello de todo de todo para que para la piel a mucha gente que tiene acné todo eso también le recomiendo mucho las cápsulas de víbora y no la víbora de cascabel es buena la carne de víbora nunca conmigo no hay cápsulas mía no son buenas pero no he sacado mi línea no está como la chula que ya se con la nota no está con mi línea de cápsulas de víbora oye acá tenemos por acá ir a de honduras es de honduras es hondureño no 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 yo no venía a la caravana los bichos no guirros guirros los bichos son salvadoreños no del salvadoreño la bichota es salvadoreño no soy del salvadoreño pero sí soy bichota bichota oiga de qué parte de honduras del progreso y oro así que un saludito porque yo sé que por ahí nos andan viendo unos progreseños de verdad oye pues bueno aquí está toda la gente que está por aquí salud para los marías saludos desde bolivia nos está mandando mariela montero sabiendo bolivia que chingón que nos miren por ahí hambre solo de la gente de santacruz a la gente de bolivia a toda la gente de la paz bolivia saludos para todos ellos también para que se canten la bueno la gente que quiera mandar un saludo con todo gusto no van a escribirlo y bueno pues de la de estos de la costa no si entrevista a estos muchachos de venezuela este pelado todo eso pues que cómo les va que se siente andar en el mundo este de los grupos así ya ok para mí es algo nuevo muy fuera de lo que yo vengo haciendo desde como decimos nosotros como puedes ver ya yo soy el mayorcito del grupo a la mera yema pero si es algo nuevo para mí pero me divierto cuando la pariente si es que es lo bonito de verdad que aparte de que sea como un trabajo sea un sueño algo que le gusta poco a poco poco a poco se va se va logrando y la verdad que los muchachos no y los felicito la verdad yo los estaba escuchando y me gusta como como cantan como tocan y échenle ganas a la gente también que nos está viendo compartan el video apoyan a los muchachos porque ustedes no saben cómo es difícil empezar o sea es difícil y más fuera del país en el que nacimos entonces es lo más difícil porque como dijo el leo el otro día en el otro programa que cuando uno ya está arriba pues uno ya no necesita apoyo para que entonces cuando uno viene empezando a déjenme preguntar los de ustedes son eventos de poco la apoyaron sus paisanos no la verdad de buscar la canción de caso de la vida real dígale también se trae un evento con mucho esfuerzo yo yo realicé mi primer evento el viernes de la semana antes pasada hace dos semanas creo y si llegó gente pero de mi gente en realidad ya andaban como 4 entonces es decepcionante que uno quiera empezar en algo en lo cual a uno le gusta y no recibir apoyo y más de las personas que uno espera porque es de las personas que usted espera apoyo hasta la familia se da vuelta en momentos que uno quiere emprender en algo yo por eso no hago bailes para mi familia yo traigo puro grupo de zacatecas y de chihuahua para la raza es que sabe que es lo malo siempre le voy a dar una recomendación nunca hagas un evento para tu familia hace el evento para la gente y si vas a traer grupo traerlo para la gente que verdaderamente radica en la ciudad porque a veces cometemos algo de nada para acabar todos mis primos imagínense si yo soy de monterrey trajera los grupos para mi familia pues no por eso los grupos de monterrey también empinados no pues sí como le sigo diciendo el cheque de biden ahí tampoco fue trabajo puro trabajo de los productos salió de los productos pero si es difícil verdad a iniciar y que la gente no lo apoye uno se decepciona pero pues yo le les les aconsejo y les apoyo desde ella también para que no no dejen esto siempre sigan echándole ganas éxito y yo soy el más persistente de todo otra cosa de parte de la familia como el latino te queremos agradecer tu saludo y todo tu apoyo igualmente que sea recíproco para ti de que cuando tengas otro otro evento y vamos a hacer uno chingues o mare vamos a hacer uno con ellos y ti lo hacemos y yo pongo lugar si ahí pues yo yo quiero el 90 por ciento de la taquilla no pues de verdad que hay que estar apoyándonos sobre todo como como personas como gente que por cierto quiero mandarle saludos a la gente del salvador sabe que yo tengo un patrocinador que ven patrocina y que son poco sería mi chalateca deja de ponerle a ella porque si no este un chingo la puse las mejores propuestas de la ciudad de verdad que si va a salud para la propuesta loca la grandota esta que si son como yo que no se llenan con una pues les recomiendo la propuesta de loca que está bien loca de la teca y bueno pues yo creo que le llamo la propuesta loca porque hasta lo que queda bueno también igual como los puedo invitar la sirenita que vengan como el día de hoy que estamos por acá haciendo esta transmisión prácticamente ya previa lo que sea a las posadas navideñas no sé si por acá haga una posada navideña por aquí no sé si la dic si nos quiera pero podemos a tu vienes por acá vienes con tu grupo o sea cuántos grupos están juntos el día de están los primos de la loma están código diferente están internavo estando de convoy latino convoy latino está ver mi garcía está este la chirigüía de zacatecas este no sé no sea mucha gente por acá decir pero sí pero los páginas para mí mucho no 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 ahora ¿Quién es el integrante que le gustó mucho esto? ¿Quién es el que quiere el bling bling? ¿Que levante la mano a quien le gustó esto? ¿Qué es un crucifijo? Ven, ah bueno, pues si es para ver... Ven, mi querido Nacho, ven, 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 ven... Ah, no, ah, no. No, es que le pregunté que cuánto me lo vendía, y nomás se fue y no me enjó nada. No, es que Nacho... Pues ya, si vas a pasar, si no, no, tío, güey, si no, no, chingado. Pero entrevístate, ¿quién eres? No se quiere hacer famoso, digamos. No, pues bien conocido, mi querido Riro. Bueno, primero, buenas noches a todos los que vienen aquí a La Sirenita. Primero, adiós. Amén. No, no, es en serio. Primero, adiós. Una cosa que siempre digo... Ay, cuidado. Ay, cabrón, te dio toques. Tres, cuatro, tres cosas, cuatro cosas voy a decir. Humildad, sencillez, respeto, lealtad. Rito cualquiera. ¡Esto! Así nomás, con eso, gracias. Y ya, no voy a decir lo que dije la otra vez, que never, no lo voy a decir. Me da gusto y un chingo de gusto que han venido, todos los que han venido a La Sirenita. Oye, huele esa, huele esa a ver rosita. Bueno, gracias. No es, no es a lo que huele a Leonardo. A ver, a ver, no, y luego, no, échale. No es a lo que huele, es a lo que sabe, dice. Lo que les quiero, lo que les quiero de entender, que donde vayan, nunca digan por donde van, que ya lo sabe Dios. Amén. Yo anuncié donde chingados iba a estar el día de hoy. Ya sabe todo. Anuncié donde iba a estar hoy. Y me salieron con una chingadera al último, que el último, ni quiero decir nada porque a lo mejor puedo estar ahí. Pero por eso digo, chingo, ¿para qué anuncio donde chingados voy a estar? Gracias a Dixie que el día de hoy me recibió cinco minutos de reloj. ¿Cinco, flaca? Minutos de volada, así, si se la machaca, así, no hay pedo, vente pa' acá. Y aquí estamos en vivo desde... ¿Y qué es Celsa y Federica? Celsa y Federica, por cierto, gracias. Yo quisiera que, a ver si Celsa puede pasar también por acá con Federica. Que pase, que pase. No, no, de plano no. Y ya por último, este, pues le doy gracias a Dios que aquí estamos. Y no se tengan envidia uno al otro, nunca vayan a querer vestir igual. Yo creo que eso, eso es lo que estás platicando, lo estaba comentando de hecho con un amigo psicólogo el día de hoy. Yo tengo la creencia desde hace mucho tiempo, o sea, que es mi vida, güey, yo me voy a morir a la chingada, ¿eh? Se va a morir conmigo. O sea, y de hecho no me voy a llevar nada de lo que traigo. Entonces, a lo que voy aquí, admiro de cierta manera, creo que se lo platiqué, no sé quién, admiro mucho la vida. A veces la vida de como de repente queda, no sabes qué día te va a deparar, no sabes dónde te vas a dormir, qué vas a comer. Y sabes que yo te tengo mucho respeto, Nacho. Sabes que nunca te falta el respeto, al menos que ahorita te agarré la narguilla. Ahorita te agarré la narguilla nomás así. Ahorita le voy a decir algo y quiero que lo tenga un sombrero. Hermoso cariño que Dios ha mandado. Amén, ya. ¡Bravo! 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 ¡Ya, ya! ¡Queremos música! Ya, mi cronacho. ¡Amén, amén, amén! ¡Amén, amén, amén! ¡Ah, no sabía eso! ¿Cuándo, cuándo falleció? Falleció el sábado de la noche. ¿Y lo estás teniendo ahorita? Alguien le dio una mesa aquí en la... No, pues a Rubén, que lo conocí, sí lo conocí. Sí, pues ese hombre ahorita está... Que en paz descanse. Es que bueno. Un saludo a todos. Y asegúrenos a Santillán, que ya tenemos aquí en Santillán. Muy bien. ¿A quién es Santillán? No, gracias a Rito. No, a Santillán, él es amigo, muy amigo. Pero a mi hijo, Santillán, que siempre lo... Que era un chingo. Gracias. Que siempre lo recomiendo a todos. Que tengan una buena salud. ¡Ah, qué bueno! ¡Amén! ¿Qué traes aquí, Nacho? ¿Qué traes aquí? Ya, ya, ya. Gracias, Nacho. Cuídate. Bueno, entonces, ¿qué va a Rí? Entonces, bueno. Pues, amigos, estamos en vivo esta noche. Es la de la tradición, ya que estamos en la parte donde va a entrar los primos, los primos de la Loma. Salud para mi sobrino, Jorge Saavedra, que siempre me envía estrellitas por ahí a través de la... ¡Mándame! Ya lo solicité, güey, pero quiero mandarle un saludo. A ver, a ver. Me acuerdo muy bien que le dije, quizá a lo mejor te puede decir que eres el sex symbol de los cabos sanlocos. Quizá te pueden decir que eres el mejor cantante, te pueden decir que a lo mejor eres la mejor persona, pero muy pocos conocen el interior que tiene Emilio Nico, y eso es muy chingón. Entonces, ¿qué le puedo decir a Emilio Nico más que Dios y la vida le siga regalando más años de vida, salud y mucho aire en sus pulmones, y que le eche chingazo sobre todo, y que disfrute mucho la vida porque es un caminar muy, muy fregón. Y no lo hablo porque sea hermano de religión, yo nunca voy a la iglesia. ¿A qué iglesia podría ir yo? ¿A la católica? ¿A dónde? A la católica. A la católica, porque en la católica como que hay un poquito más de libertad. Ah, no, pero yo quiero ser que me amarren. Entonces vaya la cristiana. No, entonces cásese. Cásese como una castraza que esta tío va a amarrar. Yo quiero ser como mis tíos que eran borrachos y que se metían de hermanos para que se le quitan lo borracho. ¿Y les funcionaba? Pues nomás se quitaban. Con sus paraguas y sus vidas. Vamos a ver. No, no, mi respeto para toda la gente de todas las religiones. Por qué ahora dicen, ah, pinche viejo hereje chingado. Pero no, hombre, mi respeto para toda la gente. Amigos, vámonos a irnos. ¿Qué, ya se acabaron ustedes, verdad? Ya acabaron. No, pues gracias, mis queridos amigos. ¿No va a haber reggaetón? ¿No va a haber reggaetón? No, queríamos perrear aquí. Claro que sí, los micrófonos son por ustedes. Pásenlo por acá. No, no va a haber reggaetón. Bueno, nos queremos despedir y esperamos que escuchen la nueva canción que tenemos, Reynosa Coronando, en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify. Reynosa Coronando. ¿Tiene que ver con Reynosa Tamaulipas? Sí. Ah, quiero escucharla. Saludos para la gente de Reynosa, amigos de Novolareo, Tamaulipas, a toda la gente de Novolareo, de Reynosa, de Camargo, Chihuahua. Saludos. La página de Compuena. Lo puedes buscar en YouTube. Ahí está la rola. ¿La puede sonar? Reynosa Coronando. La puede sonar. Ahorita no la tengo preparada, pero te prometo que la voy a tener lista para poderla proyectar. Para toda la... Porque tengo mucha familia en Reynosa, Tamaulipas. ¿Podemos cantar un coro? Ah, no, claro que sí. Adelante. Plomo, pelas. Plomo. Yo creo que será mejor. No, cántale, güey. Ya, ya, ya. A ver, con los chavengos acá. Y luego, ¿qué? No, no. No, es que para que te déjame. Deja, agarrote el chavengos. Perdón, no te voy a hacer ojo. Lo que pasa es que, como es una canción de rap, se necesita el beat. Ah, ok. No, muy bien. A ver, y luego la vuelta, y luego para allá, y luego... Ah, ok. Ah, y luego para acá, a ver, la vuelta. Si la vida te dé la espalda. Agarrale el culo. Bueno, mis amigos. Mis amigos de Convoy Latino. Muchísimas gracias, pana. A todos los amigos. Y bueno, pues no se vayan ahorita. Vamos a ir ya con los primos de La Loma en vivo. Ya para hacer el finalizado de esta noche, desde La Sirenita. Para todos los amigos, desde La Sirenita. Ándale. Sigo queriendo. Entrevíselos. Díganles algo. Se va. Mire, vamos a invitar a la chula para que venga acá a entrevistarlos también. Para sentirme más entre mujeres. Estoy rodeada de puro hombre. Le hacemos la invitación a la querida Raquel, que va a hacer por acá. Un saludito ahí a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Compartan el video. Eh, 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 eh. Venga por acá, mi querida Raquel, para que, venga, para que platique, pregúnteles algo a los muchachos ahí, oiga, ahí con la colocha. A ver, un cargador, por favor Para rating Yo no tengo que taparme para No, ella Así como soy Ella vende así Tapadita ¿Dónde está? Ok, aquí está, ya estamos listos, estamos en vivo Dice que la gente que cante, saludos Johnny Coronado también Para Mariela Morentero Pregúntales algo, muchachos, entrevístenos Muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿qué andamos? ¿Qué canción nos van a sintonizar ahorita? Nos vamos a calar con algo que dice Un puñetito Pero también pregúntales de dónde son originarios Sí, sí, ¿de dónde son? Pásele por ahí el micrófono, pásele No tenga miedo, no tenga miedo ¿Cómo se llama? El miedo me tiene miedo a mí ¿De dónde son? ¿Cuántos años tienen? Están casados, viudos, solteros Buscando, ¿eh? No, no, casados no ¿Ella marcó territorio? No, aquí ya marcaron territorio, ya ¿Cómo se llama? Tuvo que poner huella, digo Pero no, yo soy, pues soy nacido aquí Entonces usted canta la que dice El que no quede huella Yo soy nacido aquí Tengo raíces de, Juan se llama Zacatecas Y si bailas bonitos así como los de Zacatecas O puro rollo No, pues ¿Quién sabe? Pues me llamo Zahel Estoy nacido en Ciudad Juárez Pero tengo pues raíces de Durango y de Zacatecas Puros paisanos ¿De dónde es el tubero? ¿Y el güero? El huevito de agua verde Soy nacido aquí pero tengo raíces en Durango Santa María del Oro Ese es familiar del fantasma Mira cómo se abren esas cervezas Qué estilo, qué estilo Con la bota, con la bota No, así con la bota Bueno, pues ellos se llaman los primos de la loma Y pregúntenles que van a ¿Las siguen capacitando ustedes para que sean locutoras de radio? ¿Cuál van a cantar? ¿Cómo surgió esta canción? ¿Quién es el, el, el? ¿Y Leo? Yo, de Leo De Leo No lo dejan trabajar a uno ¿Y Leo? ¿Y Leo? ¿Ya van a cantar? Preséntanos, digan Ellos son los primos de la loma en vivo desde la Sabor ¿Los primos de la loma? Los primos, ok Aquí los dejamos en vivo y en directo con los primos de la loma Así nomás ¡Cáltico en Paisael! Así fue, dice Y yo dando paso de la ida Y no me ha recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin rumbo Pa' mí la vida no es nada Dice Alguien que también la debo ¡Ey! ¡Ey! El día Y el día en que yo me muera No voy a llevarme nada Dice Y hay que darle gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y ya muerto voy a llevarme Dice Y no más un puño de tierra Y una cruz de madera De la más corriente Y eso es lo que pido Que cuando yo me muera No quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero es Que canten canciones Que sean una tan fiesta La muerte de un pobre Que suena la tumba, compadre Y el día en que yo me muera No voy a llevarme nada Y hay que darle gusto al gusto Y hay que darle gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y ya muerto voy a llevarme Y no más un puño de tierra ¿Qué pedo? Dice La palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando Y en las cumbres de un guayado Dice Y corrojo Corrojo Y le encantaba El palomito Corrojo Corrojo Ahí nomás Que volviera Sonidito Que suene bonito Compadre Isabel Y somos Los primos De la loma Blanca palomita Vuela Vuela por esa pradera Ahí te estaré esperando Dice Aunque de dolor Me muera Y corrojo Corrojo Y le encantaba El palomito Y corrojo Corrojo Y que volviera Sonidito Cálense compadre Isabel Eh, eh Ya que andamos Desde el asador Eh Y si Voy a buscar Y un rinconcito En el cielo Para llevar A mi amor Te voy a buscar Y un rinconcito En el cielo Para escondernos Tú y yo Y un rinconcito En el cielo Juntos Unidos Los dos Y cuando caiga la noche Te daré Mi amor Y un rinconcito Te voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Te voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Y un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Y cuando caiga la noche te daré mi amor Y cuando caiga la noche te daré mi amor Y no me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero y el poeta yo ando penando Te quiero, te quiero, te adoro, te extraño Y tú, mi bebita, yo te lo juro Esa segunda, compadre Es una mujer bonita la que ando pretendiendo La hace por ocho meses y apenas me está queriendo Y chaparra de mi amor Y no me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero y el poeta yo ando penando Te quiero, te quiero, te adoro, te extraño Y tú, mi bebita, yo te lo juro que te amo tanto ¡Ay, no más! Te preguntaron que si a vos te extraño Si entertejale estos tres de que sí Les dije que todo me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Te aconseja que vaya a buscarte Y honestamente pediste perdón Y les dije que parezco ya su poco tarde Pues cambió de dueño su corazón Y te vi con él y de la mano Y un beso te dio Y me correspondiste Después te perdiste En tus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Al poderte feliz Te comprendí que tu amor Mi amor ¡Ay, no más! ¿Cómo dice? ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Salud! Me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pediste perdón Les dije que parezco ya su poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Y un beso te dio Y le correspondiste Después te perdiste Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Poderte feliz Y comprendí que en tu amor Mi amor Y para siempre perdiste Y para siempre perdiste Oye, mi querido Manuel, muchísimas gracias Como siempre sabes que es un placer saludarte Te conocí, como que he visto la evolución de ellos a través de un año Bueno, pues cuando viniste Fuiste con el otro muchacho, nada más eran dos o eran tres Nomás eran dos Y después fuiste con el guarillo Ahora vienes integrado ya con tus elementos Sí, pues gracias a Dios ya tenemos algo estable Y que nos sigan jalándonos De puro Juan Aldama Zacatecas Y de Miguel Ausa Zacatecas Ah, pues está arribita como a 20 minutos Oye, pues qué bueno, gracias a la gente de Zacatecas Que nos está mirando, gracias a la gente de Yo Amo Zacatecas A la gente de Río Grande A todos los amigos que siempre nos hacen el favor Yo tengo que reconocer, yo sé que me miran aquí en Oklahoma City Donde estamos metiendo la transmisión Hacemos la transmisión, pero nos miran también mucha gente Fuera de Oklahoma City En Texas, en Dallas, a los amigos en Reynosa Tamaulipas La gente en Honduras, gracias a la gente de Honduras que nos comparte La gente de por allá de Chihuahua De Camargo, Chihuahua Y gracias de antemano Espero que en este año No sea la última vez que nos vemos Primeramente yo, ojalá que En las posadas de ahí Luego no hay que hacer alguna comidita por ahí Sí, no, ya saben que conmigo siempre cuando yo hago siempre Siempre hay comida, menos en la sirenita el día de hoy Porque el día de hoy está cerrado Pero lo abrieron para nosotros Y, pero bueno, están abiertos de jueves, viernes, sábado y domingo A todos mis amigos que nos estuvieron mirando esta noche Queremos invitar Vénganse por acá Para despedir También para Nuestra amiga Dixie Está bien, para que se vean Porque estamos en la En la vuelta Vete, Dixie Pásale por ahí A la señorita Romelia La 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 cámara Y que Cuando han visto una dueña tan guapetona No me dejan No hombre, tú no te preocupes No la dejan chupar No la dejan chupar a gusto Pásale por aquí Porque te quiero agradecer Micaela Dixie Por habernos aceptado venir No era de que teníamos que venir el día de hoy Por acá Las puertas están abiertas para ti Leonardo Gracias Aquí A ver, dile aquí Para que te escuchen Dile, para que te escuchen Se habló bien fuerte No ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Que las puertas están abiertas para todos ustedes Gracias ¿Verdad? No, muchas gracias Bienvenidos 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 Esotilín Esotilín De Honduras De Coahuila Y tenemos a la chica de por acá de Chihuahua Pura muchacha codiciada Soltera Venga por acá, Raquel ¿Por qué no? No, no, no Tapar al güerejo No, hombre Aquí no va a tapar a nadie Y bueno, pues gracias de antemano Nos vamos a despedir esta noche ¿Algo que quieran decir? Ustedes sobre tus labiales No, pues gracias por el apoyo Y así saben Ahora que vienen El día de acción de gracias Navidad Para que anden bien bonitas Mándenme inbox Allá está mi página Dígale, para que no anden tan jodidas Tan pinchorrientes No, no, para que anden bonitas Para que siempre brillen Brillen Así es ¿Cómo diría yo? ¿Para que anden bien? ¿Cómo anden? Mamalona 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 ¿Vimos mamalona? Mamalona Ok Luego viene la línea de pestañas Y las quiero seguir Para los muchachos solteros Y luego viene un consolador ¿Qué hubo? Para que no se usan por amor Sí, sí, sí se medita eso ¿Sabe? Déjeme Quiero tocar Quiero tocar ese tema De cierta manera Es que La neta La neta Ahorita ya tienes que tener mucho cuidado Para ese pedo Porque no sabes El pinche vato Si es medio cochino Si anduvo por acá Y la chingada Y todo te infecta Sigue existiendo El SIDA Y quiero decirle a la gente Que tienen que tener mucho cuidado O sea No nomás porque saliste del pinche baile Y ya nomás así No Tienes que saber Bien cuidarte O para eso Se dicen los preservativos Para muchas cosas Pero Sí ¿De qué te hablas? Pero con uno de esos No hay problema Más seguro No cela No No te ponen el cuerno ¿No tendrá una muñecona por ahí? Sí hay Ah, también Sí hay, ¿verdad que sí hay? ¿Le has inflado? Aquí hay de todo El cliente es lo que pida No, de verdad No, pero ¿Estoy en lo correcto sí o no? ¿De qué? ¿De las enfermedades? Sí, usted que es medio doctora Medio enfermera Bueno, sí enfermera Claro que sí No nomás porque alguien se mire guapo Alguien se mire bonita Significa que Pero es bueno que uno no ande tan sueldo Sí ¿Sí? Tiene que siempre andarse cuidando Por dos cosas Por las enfermedades Y también un embarazo Entonces así es ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo ya perdí la cuenta Ya va a llamar Ya y tengo ¿Y usted? También ya ¿Cuántos días? No, pero ¿cuál no tienes de? Cinco ¿Tú no tienes tres? No, pues me salieron dos de fregato ¿Y tú, Dixie? No, yo a mí no me preguntes ¿Cuál? ¿Tú tienes qué? ¿Tres? ¿No? No sé, no oí ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la? ¿A comerciales? ¿Cuál es la pregunta? Se acabó Se acabó ¿Qué tan? Digo, ¿qué está pasando aquí? Oye No, yo tengo cuatro ¿Cuatro? Bueno, el grano Tres niños y una niña ¿Tú tienes qué? Yo tengo seis Ah, la madre Pero con ese cuerpazo Oiga ¿Qué señora tan fatty? ¿Qué señora tan fatty? Ay O sea que ya Para que sea Para lo que la toras Es que no tenía tele Ya para quitar la cana Para quitar la cana Bueno, muchachas Les agradezco muchísimo Mi querida amiga Seylin Sosa La colocha La colocha Catracha Gracias por haberlo Las dos cosas Pero esto aquí Que quede entre nosotros Sopa de caracol ¡Eh! 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 Sopa de caracol ¡Eh! Ustedes tienen que hacerle ¡Eh! A ver, encéles, ¿eh? ¿Cómo se dice? ¡No! La de seis de y veis ¡No! ¡Eh! ¡No! Es que no A ver, a ver, a ver Ponen el macromeno ¡Saca de carita! ¡Saca de carita! ¡Saca de carita! ¿Cómo me puedo hacerle punta? ¡Saca de carita! ¡Saca de carita! No puedo, los tenis no me dejan Bueno, pues sí ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo es bueno? ¡En la feria! Me encontré con una guitarra La guitarra En todo el acordeón En la feria de Cepillis En la feria de Cepillis Me encontré con una mujer La mujer En la feria de Cepillis Cepillí, cepillí, en la feria de Cepillí, en la feria de Cepillí, me encontré con una guitarra, taran, taran, la guitarra, boom, boom, en la corión, tinte en la tambora, boom, boom, en el saxofón. Cepillí, cepillí, en la feria de Cepillí, Cepillí, en la feria de Cepillí. Y muchas gracias por vernos esta noche, y buenas noches. Gracias. Amigos, aquí nos vemos esta noche, en vivo y en directo, con toda esta amalgama que tenemos de ensalada musical para todos ustedes. Gracias a mi querida Raquel, la chula Hernández, ¿cómo se llama ahora? ¿La chula qué? ¿Hernández? ¿Cardona? No, pues yo sé que es Cardona, pero se pone Hernández. Ah, no, pues saludos para todos ustedes. La chula es su apellido, ¿eh? Lipis. Pero usted... Lipis, baila chula. Muy bien. La placa de mamilón. No, no, yo pienso que una mujer, verdaderamente, déjeme decirle, porque siempre usted la ha considerado como una mujer, mujer, y yo pienso que una mujer, mujer no puede estar con un pendejo. Siempre he dicho, no, siempre he dicho que una persona mediocre no puede aspirar a tener a una mujer, mujer. ¿Cómo que sí? No, siempre lo he dicho. Bueno, total. Amigos, ¿sí o no? Estoy bien o no. Sí la aspiran, pero no debería de tenerla. ¿Sí? Si la aspiran, la gente mediocre siempre aspira mucho. A ver, usted hablando de esta, ¿usted qué aspira? Yo, ¿yo qué aspiro? ¿En cuestiones de amorosas o económicas? No, ¿por qué tienen que ver? Bueno, yo, si hablamos económicamente, yo aspiro mucho algo que esté a mi alcance, porque tampoco no quiero estarme matando toda la vida y nunca cumplir mi sueño, ¿verdad? Ahí tengo un amigo viejito gringo. ¿Ya se está poniendo el hijo de la chingada? Ay, no. ¿Está rico el güey? No, usted no me diga eso. Hablemos de eso fuera de cámaras. Fuera de cámaras. Me pase el contacto, por favor. Mire, ahí está uno en frente, Mire. No, no es cierto. A mí me gustan de 25 para abajo, por favor. Así que... Para abajo. No, no es cierto. Este, no, pues sí es que todos deberíamos de tener aspiraciones, pero aspiraciones que podamos cumplir. Salud, dice Selvin, Selvin, dice para... Dice que aburren, pues sí, ya estamos ya en el último güey, pues qué chingada. Pero, pues bueno, pues estamos... Si supiera que a gusto nos la estamos pasando aquí. Toda madre. Y bueno, pues gracias, muchísimas gracias por estar esta noche por ahí con nosotros. No, de nada y gracias por la invitación. ¿Quién es Selvin? Dígale acá. No, 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 dígale acá. ¿Quién es Selvin? A ver, Selvin. ¿Qué te aburre? ¿Qué te aburre? Eh, una, algo para la vuelta de la chula. Vuelta, 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 vuelta. A ver, a ver, a ver, que se vea, que se vea. Eh, 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 eh. Todas texona ahí. Bueno, amigos, nos despedimos en vivo esta noche de las ahora en vivo de La Sirenita 31, 13, 31, 13 o 31, 15. 31, 13. 31, 13. De la South West, eh, bueno, de la South West, eh, bueno, de la Sur West, aquí en Ocasiova City. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a pedir con la última canción, con los amigos, los primos de La Loma. Y nos vemos. Muchas gracias, mi hijo, Manuel. Los estimo mucho a todos ustedes. Gracias. Saludos, gracias. Saludos, gracias, en vivo y en directo, Dixie. Sí, le recuerdo también que tengo productos para bajar de peso, la piel y para todos los problemas de salud que tengan. Pueden llamarme al 405-488-17038. A ver, a ver, ¿salud para quién? Manten salud para la raza de dónde nos miran. Ah, para, salud para la raza de Juan Aldama, Zacatecas. ¿Y para otra raza de dónde más? Y para la raza de, no sé, de Durango también. De Durango. Saludos a Romy, Romy. A Romy, saludos. Venga, por acá, doña Romy. Venga, eh, doña Romy, venga. Necesitamos gente guapa, que hambre. Pásenle, doña Romy. Pásenle, pase. Pásenle, pase. Pásenle, pásenle, pásenle. Pártela, pártela. Venga, doña Romy. Aquí está, doña Romy. Venga, doña Romy, venga. Venga, por acá, doña Romy. Gente guapa tiene que aparecer aquí. Soltera, casada. Me las vas a pagar, me dice. Ah, sí, soltera o casada, doña Romy. Soltera, soltera, que es pura soltera. No, pues ya, no, ya nos vamos a acabar. Oye, ven, ven para acá ya para despedirnos. Gracias. Yugo. 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 Por permitirnos venir para acá con ese desmadre y medio que hacemos cada miembro y tengo que hacerlo. Y te agradezco muchísimo. Ey, desmadre que nos gusta, ¿verdad? Yo les dije. A mí no me gusta, a mí me encanta. Esto tiene. El meme. Así que, bueno, pues muchas gracias, Mejía. ¿Cómo te llamas? Ya no sé lo que yo. Es que tiene un nombre medio raro. Dixie. 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 Dixie, Dixie, Dixie. Sí te llamas así, ¿verdad? Sí, así me llamo. ¿O es nombre Charco? No, es mi nombre original. Ah, es de acá, yo pensé que era del otro lado. Yes. Dixie, gracias, muchísimas gracias. Ya saben que aquí, bienvenidos. Desde La Sirenita 31-13, al sur de La Huesa, aquí en Oclajo, así nos despedimos. Los primos de la Loma, esta noche, en vivo, desde la Sadorre, ya dándole prácticamente término al mes de... Nos vemos el próximo viernes en vivo. Saludos para todos ustedes. Arre, pues. Arre, entonces, a toda la gente que vino, toda la gente que nos ve. Vamos a calar con algo que dice, estilo italiano, al estilo de los primos de la Loma. Y dice, cosijal, se conversa, ¿eh? A ver si me sale, a ver si no sale. Sí. Ahorita me la enseña. Dice, vestido a la morada, oye, antes, siempre andaba de lado. Por ropa de marica le gusta vestir. Tiene joven poli, te decía, se estenguer. Será un merejano, tal vez un meguijano, pero tiene pinta, de vez un meguijano. Caminando tranquilo, también, promupando a ese sonriente. Así es donde nos da, no me salió. Dice, dice... Desde Sinaloa, también la ha plebado, me hago el palmar. A la misma se voy a pasear, a hablar de negocios para trabajar. Camil por el monte, si es necesario. Ya por la sierra, yo me la he ripado. Siempre acompañado, yo nunca ando solo. Camil me acompaña. Camil me acompaña, dice... Chino a tu madre, güey. Di carina en el suelo. No, no. También en California, a las reglas me van, me han quedado a andar. Y al final, a la misma que voy a pasear, a las de negocios para trabajar. También por el norte, si es necesario, allá por la sierra yo me he arriesgado. Siempre acompañado, yo nunca ando solo, también me acompaña. Ah, algo sexy viejón. Eh, 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 eh. ¡Váela verga! El juguero bastía, me rinda su apoyo, al bajito volvo quiero saludar, guardarme confianza, también sanitar, con el chavo Félix yo estoy a la orden, también con las otras que vivimos al mar, yo no soy el lector, le busco problemas, pero me respetan, dice y se respetan. Vestido a la moda, muy elegante, a los muchachos con ropa de marica les gusta vestir, tiene joven tiempo de techo y acenten que será americano, tal vez mexicano, pero hoy tiene fe, tal vez que es alejano, la mirada tranquila también, preocupa a ese sonriente. ¡Ah, no más, turno de una compadre! No, no se crea, no se crea, no se crea. Dice... Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien, un amigo se metió a la mafia, dice, porque por ella no quiso ser él, ahora tiene dinero de toda, por costarle le pagan al... ¡Ah, no más, turno de una compadre! ¡Ah, no más, turno de una compadre! ¡Somos los primos de la Loba! Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien, un amigo se metió a la mafia, porque por ella no quiso ser él, ahora tiene dinero de sola, y por costarle le pagan al... Todo le dicen se entera, por la joya que brilla en su pecho, y ahora todo lo ven diferente, se ha acabado todo su desprecio, no más porque trae carro del año, y a lo ven con el signo del peso. Lo persigue el gobierno cabacho, pero no deja de trabajar, dice a los ángeles bajando, se regresa con un general, entre sí y el del jefe hacia arriba, y las cumplea como de lugar. El peligro ya se acostumbró, por esto él no le tenía nada, en su pobre se pasa tranquilo. Por Tijuana y por Valaracara, por los ángeles y San Francisco, y también por las vegas de Bada. ¡Ay, no más! Y en la mafia se le habla dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún padre en riesgo, y no se permite ni un error, siempre tiene la rival del pellejo, con las leyes y con el patrón. Amigos, muchísimas gracias. Y los primos de la loma, ¿quiere decir los primos de Burango? ¡Qué chingado! Los primos de la loma, muchísimas gracias, los veo mi querido Manuel. Muchas gracias, sabes que se les aprecia mucho maravillo. Gracias, y los despedimos esta noche, mi güero, hermoso, mi chulo, precioso, mi, mi, mi... Es que gringo, güey. Lo mal que se cree. Pero bueno, amigos, aquí nos despedimos en vivo. Esta noche, saludos para... Dixi, vámonos, vamos a despedir, vámonos esta noche. Dixi, vente por acá, vámonos, vámonos, vámonos. Porque nos despedimos, saludos a la gente que vino el día de hoy. Los primos de la loma, imperio de la U, código diferente. Y los amigos de... ¿de cómo se llama? ¿Nos despedimos ahorita? ¿Vagón hispano? No, qué chingados. No, 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 el vagón chicano, no, saludos para ellos. Y bueno, los pedimos, gracias, bolota. Gracias, gracias. Esta noche, en vivo es del asador, gracias. Bye. Hasta luego, nos vemos. Los primos, los primos de la loma. Ah, no se vino, por acá, regale, vente, vente, para que te despidas. Para que salgas en la foto de screenshot. Ahí, la foto de screenshot. Ahí, la foto de screenshot. A ver, vamos a ver. Lanay, también. Lanay, vente, Lanay. Lanay, vente, Lanay. Y nos despedimos. Vente, Romy. Aquí, vengase. Vengase por acá, vente, niño. Vengase por acá, vente, niño. A ver, vamos a ver. Por acá, para despedirnos ya prácticamente en esta transmisión en vivo. Desde el asador. Salud para toda la raza. Fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Una por la pasarela! Buenas noches. ¡Bravo! 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 Los saludos como siempre son amigos de Leonardo Sabuja. Ven, 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 programa que no sirve más nada. Esto se llama Desde el Asador. Los saludos como siempre son amigos de Leonardo Sabuja. Esto se llama Desde el Asador. Aquí comienza este cochinero de programa que no sirve para nada.